Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Resumen Viajando primero al mundo de DataLive y capturando a todos los elfos, pensé que ya había tenido mi final feliz, hasta que comenzó mi segundo viaje en el tiempo, entonces llegó un gran cambio a mi vida cotidiana. Iratzuka Shizu Quiero decir, Itsuka, no tienes amigos. Itsuka Shidou Pero tengo muchos elfos. Kasumigao Kashiou Shidou-kun, ten una cita conmigo. Itsuka Shidou Lo siento. Tengo novia y no hay lugar para ti como señor, Eiriri. Escuché que estás escribiendo una novela, y no es imposible pedirme que te dibuje ilustraciones, Itsuka Shidou. No es necesario. Niya puede ayudarme a dibujarlo. Yukino Shita Yukino Los gatos son lindos, ¿verdad? Itsuka Shidou Prefiero asterisco, especialmente cosas como el origami. Nakano Satsuki Yo, yo soy muy bueno comiendo. Itsuka Shidou ¿Qué tal si lo comparamos con Toka? Primer y segundo viaje en el tiempo. Oni-chan, levántate. Wue Shidou escuchó una voz familiar llamándolo a levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, de repente sintió un dolor en su abdomen, como si alguien hubiera saltado sobre él, y no pudo evitar gritar. Ah. Itsuka Shidou abrió mucho los ojos y vio a una linda chica pelirroja arrodillada encima de él, la chica llevaba un vestido rosa de manga corta y tenía una paleta en la boca. Itsuka Shidou apretó los dientes, como podía olvidar que hoy era el turno de Kotori. En su caso, el nombre de la niña es Wue Kotori, y ella es su hermana, pero no su hermana biológica, sino su hermana lógica. Oni-chan, finalmente despierta. La sonrisa flanca de Itsuka Kotori hizo que Itsuka Shidou se sintiera avergonzado de culparla. Este método de despertar se sintió bastante satisfactorio después de probarlo muchas veces. Itsuka Shidou miró a Itsuka Kotori de hoy y de repente pareció ver algo y murmuró, Blanco, idiota, pervertido, Oni-chan, ¿qué estás mirando? Itsuka Kotori inmediatamente saltó y gritó con la cara roja, no le importaba que Oni-chan la viera, pero no debería decirlo directamente así. Mal entendido. Me refiero a la cinta en tu cabeza. Itsuka Shidou inmediatamente sacudió la cabeza y señaló la cinta en la cabeza de Itsuka Kotori, era blanca y claramente estaba en el estado de Baikotori hoy. ¿En serio? Lo siento, Oni-chan. Itsuka Kotori bajó la cabeza con inquietud. En realidad no le creía a Oni-chan. ¿Cómo pudo Oni-chan hacer algo tan desagradable? Está bien, solo dije algo equivocado y te hice malinterpretar, Itsuka Shidou se rió entre dientes y dijo que no le importaba, luciendo como un caballero. Entonces Oni-chan, espérame, seguiré preparando el desayuno. Dicho esto, Itsuka Kotori saltó de la habitación de Itsuka Shidou y caminó hacia la cocina. Como dice el dicho, si quieres capturar el corazón de un hombre, primero debes capturar su estómago, por lo que Itsuka Koto preparaba tres comidas para Itsuka Shidou cada día. Tiempo, para que Itsuka Shidou nunca pudiera vivir sin ella. Después de que Itsuka Kotori se fue, Itsuka Shidou recordó la escena de hace un momento, de hecho, ya había visto al blanco, afortunadamente reaccionó rápidamente y no despertó las sospechas de la otra parte. Aunque ya han logrado conquistarlo, es diferente a los demás. Después de todo, Itsuka Kotori tiene la relación de una hermana menor. Ella también es más joven y tiene una arrogancia seria, por lo que hasta ahora, los dos no han superado eso. Relación. Después de que su cuerpo se calmó, Itsuka Shidou salió de la habitación y vio que el desayuno de Itsuka Kotori había sido preparado. Era un desayuno japonés común y corriente y se veía muy delicioso. Voy a comenzar. Dijeron los dos al unísono y comenzaron a disfrutar del desayuno. Esto está delicioso, esto también está delicioso. Mientras Itsuka Shidou comía, Katsuki seguía elogiándolo. Oni-chan, siempre que te guste, Itsuka Kotori bajó la cabeza con un ligero sonrojo, pero las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, como si le gustara la apreciación de Itsuka Shidou. Itsuka Shidou ha estado con esta hermana durante tanto tiempo, por lo que naturalmente sabe cómo hacerse felices mutuamente. Es más, esta es Shiro Kotori. Aunque es más rara, es más inocente, con menos orgullo y más coquetería. Shido, ha pasado más de un año desde que viniste a este mundo. Itsuka Kotori le dijo de repente a Itsuka Shidou con voz profunda. Itsuka Shidou miró hacia arriba y vio que la cinta en la cabeza de Itsuka Kotori había sido cambiada a negra en algún momento, sabía que la personalidad de su hermana había cambiado a la de Kuro Kotori. Pero también sabía que incluso Ei Kinri lo amaba profundamente. El tema del que acaba de hablar Itsuka Kotori fue sobre el viaje en el tiempo de Itsuka Shidou a este mundo. De hecho, como puedes pensar, Wue Shidou es un viajero en el tiempo, y no solo lo ha atravesado una vez, este ya es su segundo viaje en el tiempo, es decir, un segundo viajero en el tiempo. Por primera vez, viajó a un mundo llamado Data Libe y se convirtió en el protagonista masculino Itsuka Shido. Para salvar a las chicas elfas y al mundo, conquistó a todos los elfos uno por uno. Luego, cuando destruyó el Club Dem, y cuando la paz estaba a punto de llegar, de repente viajó a través del tiempo nuevamente, pero esta vez en el cuerpo físico, y continuó viniendo al nuevo mundo como Shidou. Este es el mundo cotidiano de los cómics integrales. Parece ser una fusión de muchas obras de anime que conoció en su vida anterior, pero ahora no tiene interés en esas chicas bidimensionales que alguna vez le gustaron porque ya tiene muchos me gusta. Chica. A pesar de que están a dos mundos de distancia, Shidao Wue nunca ha podido olvidarlos. Tal vez sus personajes sean un poco molestos, fáciles de poner celosos, a menudo hacen bromas y causan problemas, pero a Shidao Wue le gustan mucho, no porque son elfos, ni porque lo sean, eran personajes de anime que le gustaban, simplemente porque lo eran. Pero después de venir a este mundo, Shido Itsuka no pudo volver a ver a los elfos en el mundo de Date Libe, lo que le causó mucho dolor, si la primera vez que viajó en el tiempo lo emocionó, esta vez le pareció muy triste. En ese momento, tuvo una reacción milagrosa a los pensamientos de los elfos y al poder espiritual en su cuerpo, y de hecho se puso en contacto con los elfos en otro mundo a través de una comunicación de corazón a corazón. Los elfos naturalmente estaban muy preocupados, porque Wue Shidao desapareció repentinamente. No importa qué métodos usaron, no pudieron encontrarlo. Debes saber que entre ellos, hay aquellos que pueden viajar en el tiempo, y hay aquellos que son omniscientes y omnipotente. No pueden encontrarlo. Las personas son suficientes para demostrar que la situación está más allá de su imaginación. Afortunadamente, Wue Shidao se puso en contacto con ellos en este momento. De lo contrario, me temo que los elfos tendrán un revés colectivo y el mundo podría ser destruido. Después de explicar las circunstancias de su viaje en el tiempo, los elfos se enteraron de que Itsuka Shido había venido a otro mundo, pero como había una manera de comunicarse, también había una manera de conocerse. Estudiaron durante mucho tiempo y finalmente descubrieron el secreto del viaje en el tiempo, que estaba relacionado con el poder espiritual de los elfos. Entonces, usaron el poder espiritual de los elfos y realizaron muchos experimentos, y finalmente abrieron un pasaje entre los dos mundos, para que los elfos también pudieran venir a este mundo. Sin embargo, pronto descubrieron que este pasaje no era omnipotente. En primer lugar, debido a que ambos lados tenían que tener el poder espiritual de los elfos, Wue Shidao tuvo que permanecer en este mundo antes de comenzar a abrir este pasaje. De esta manera, Itsuka Shido no tiene forma de regresar. Por lo tanto, si quieren conocerse, solo pueden dejar que los elfos viajen en el tiempo. Afortunadamente, los elfos no tienen muchos familiares y amigos, por lo que no tienen que preocuparse por diversas situaciones después de cruzar. Cuando quieren que todos lo hagan por Wue cuando Shido quiso viajar juntos a este nuevo mundo, los problemas volvieron a surgir, 2. Capítulo 3 del Acuerdo Descubrieron que después de que los elfos llegaran al nuevo mundo, su poder espiritual se consumiría en gran medida. El poder espiritual de los elfos solo era suficiente para que vivieran en este mundo por un día, y tendrían que regresar después de un día. De lo contrario perderían todo su poder espiritual y desaparecerían en la brecha del otro mundo. Les tomaría unos 10 días recuperar todo su poder espiritual, en otras palabras, tendrían que volver a este mundo de vez en cuando para encontrarse con Wue Shidao. Por lo tanto, llegaron a un compromiso, es decir, los elfos vinieron a este mundo a su vez para estar con Wue Shidao. Wue Shidao no tuvo ninguna objeción a esto. Esta era la mejor manera. Le gustaban estos elfos y tenía es genial conocerlos entre sí. Shido, ¿me estás escuchando? Cuando Itsuka Kotori vio que Itsuka Shido no había respondido lo miró un poco preocupada, deben saber que están en un mundo extraño, y quién sabe qué pasará en este mundo. No, es nada. Itsuka Shido sacudió la cabeza suavemente y luego mostró una suave sonrisa. Acabo de decir, Shidao, has estado en este mundo por más de un año, ¿verdad? ¿No has descubierto nada? Le preguntó Itsuka Kotori con el ceño fruncido mientras mordía una paleta. ¿No te escuché y me dije que no saliera a caminar? Itsuka Shido bajó la cabeza avergonzado. Aún así, debería descubrirse algo. Itsuka Kotori miró a la otra parte inquisitivamente. Realmente no lo tengo. Itsuka Shido sacudió ligeramente la cabeza. No les dijo a los elfos sobre el hecho de que este era el mundo del cómic porque era demasiado problemático explicar todo esto. No quería que los elfos conocieran a los personajes de su novela. Porque en su opinión, todos son elfos vivientes con sus propias ideas. Está bien. Pero aún así deberías encontrar una manera de que realmente vengamos a este mundo. Debes saber que esos elfos están apáticos allí todos los días, Itsuka Kotori suspiró. Aunque sentía que Itsuka Shido estaba ocultando algo, creía inmensamente en él y nunca lastimaría a elfos como ellos. Si hubiera una manera, Itsuka Shido definitivamente mataría a todos los elfos. Tengo este mundo. Está bien. Déjame empezar a mirar alrededor hoy. Itsuka Shido se sintió impotente, de hecho, lo que descubrió ahora es que este mundo está lleno de trabajos de animación diarios y no hay nada sobrenatural, por lo que no es fácil encontrar una manera de aumentar el poder espiritual de los elfos. Pero por el bien de los elfos, no tuvo más remedio que trabajar más duro. Pero por favor, Shidao, recuerda el acuerdo que hiciste con los elfos. Itsuka Kotori sonrió con satisfacción y luego se lo recordó. Por supuesto que lo recuerdo. Itsuka Shidao asintió afirmativamente, porque en el nuevo mundo, los elfos no podían monitorear sus acciones diarias, y les preocupaba que volviera a meterse con otras chicas. Debes saber que ahora hay suficientes elfos a quienes les gusta. Si hay más palabras sería difícil para ellos aceptarlo. Lo que les preocupa aún más es que estos elfos, debido a su poder espiritual limitado, no pueden quedarse con Wue Shidao por mucho tiempo, pero las chicas en este mundo siempre pueden estar con Wue Shidao. Aunque pensaban que Itsuka Shido no actuaría imprudentemente, todos conocían su carácter y era muy fácil agradarle a las chicas. Por lo tanto, Wue Shidao hizo un acuerdo de tres partes con los elfos. 1. Trate de no tomar la iniciativa de hablar con las chicas, incluso si una chica toma la iniciativa de hablar con él, detenga la conversación lo antes posible. En segundo lugar, si descubres que le gusta a una chica, debes rechazarla de inmediato. En tercer lugar, si alguien te pregunta, afirma que ya tienes novia y luego coopera con los elfos que están con él para ahuyentar a posibles rivales amorosos. Wue Shidao no tiene objeciones a estos acuerdos y ha insistido en cumplirlos hasta el día de hoy. Está muy feliz de tener tantos elfos a quienes les agrada. Si se mete con otras chicas, será un cabrón. Está bien. Es casi la hora, Shidao, ve a la escuela. Itsuka Kotori miró el reloj en la pared y dijo con un poco de desgana, aunque se turnarían para venir a este mundo para estar con Itsuka Shidao día a día, pero si este día es un día escolar, significa que están recibiendo. El tiempo se reduce considerablemente. Pero no podían hacer nada al respecto, porque Shidao Wue necesitaba ir a la escuela y no podían dejar que Shidao Wue se quedara en casa por su culpa. Solo podían esperar que tuvieran suerte y que fuera un día festivo. Sin embargo, la suerte de Itsuka Kotori fue normal esta vez. Hoy era un día escolar y también era el primer día de clases. Lo siento. Kotori, me quedaré contigo después de la escuela por la tarde. Itsuka Shidao tocó la cabeza de Itsuka Kotori y dijo con una sonrisa. De acuerdo, vamos. Itsuka Kotori se sonrojó y empujó a Itsuka Shidao, fingiendo que no le importaba. Pero Wue Shidao sabía claramente que la otra parte estaba siendo arrogante. Itsuka Shidao sonrió suavemente, se despidió de Itsuka Kotori, luego saludó y salió de la casa. El clima hoy es muy bueno, el sol arde en el cielo, no hay nupes en el cielo y la brisa fresca sopla suavemente, lo cual es muy refrescante. A Wue Shidao no le gustaba mucho ir a la escuela, pero tenía que ir a la escuela porque necesitaba convertirse en un estudiante de secundaria normal, así que tuvo que soportar el dolor y dejó a Wue Kotori en casa. Itsuka Shidao caminó hacia la escuela con un paso que no reconoció a sus familiares, en el camino se encontró con muchos compañeros de la escuela, pero nadie vino a saludarlo, porque todos conocían algunos rumores sobre él y no estaban dispuestos a hablar con él, Toca. Por supuesto, esos rumores fueron difundidos por el propio Itsuka Shidao. Para no entrar en contacto con la gente de la escuela, debes saber que muchas de las aventuras amorosas en estas historias diarias de anime sucedieron en la escuela, así que mientras él no entra en contacto con otras personas en la escuela, entonces nadie se enamorará de él. Por lo tanto, aunque lleva más de un año en este mundo, lleva un año estudiando en esta escuela secundaria y ya es estudiante de segundo año este año, todavía no tiene amigos y ni siquiera ha hablado con una chica. Muy orgulloso de esto. Itsuka Shidao observaba cuidadosamente su entorno, tratando de no llamar la atención de los demás, evitando lugares donde pudieran ocurrir escenas de comedia romántica, como las esquinas de las calles. Finalmente, Itsuka Shidao llegó a la escuela donde estudiaba, la escuela secundaria Sobu de la ciudad de Chiba, y vino a su clase. Debido a que había sido ascendido, las personas en la clase habían cambiado mucho y había algunas caras familiares entre ellos, pero todavía no podía. Cuidado, estará solo hasta la graduación. 3. Autopresentación Al llegar a la clase, Itsuka Shidao encontró su asiento y se sentó, su asiento estaba en la tercera fila en el medio del salón de clases, no en la llamada posición de protagonista. Porque en este mundo él no debería ser el protagonista, sino un simple transeúnte. En ese momento, vio entrar una figura muy familiar. Era un personaje que le gustaba mucho en su vida anterior, el gran maestro Ikigaya Hachiman. Como era de esperar, estaba lleno de soledad, era diferente de lo que pretendía ser, era una soledad real, un sentimiento caótico causado por la acumulación de innumerables historias oscuras. Ikigaya Hachiman también sintió la mirada de Itsuka Shidao, la miró y no le prestó más atención. Porque creía que Itsuka Shidao tenía un poco de curiosidad debido a su condición de nuevo compañero de clase y que dejaría de preocuparse por él después de un tiempo. Itsuka Shidao estaba a punto de decir algo, pero estaba un poco indeciso, después de todo, prometió a los elfos no tomar la iniciativa de hablar con los demás. Hombres, no debería importar, pero mientras dudaba, Ikigaya Hachiman ya había pasado junto a él y se había dirigido a su casa, e Itsuka Shidao también perdió la oportunidad de comunicarse con el gran maestro. Vi que la posición de Ikigaya Hachiman estaba entre las últimas de Itsuka Shidao, y él no era el protagonista. Esto no puede evitar despertarle un poco de curiosidad sobre quién es el protagonista de este mundo cómico del campus. Como resultado, cuando sonó el timbre del salón de clases, el protagonista parecía recién llegar, era un hombre con una apariencia muy común y parecía ser un miembro del grupo Ayama Genmiki, pero Itsuka Shidao no lo reconoció. ¿Es falsa la llamada posición de protagonista? Por supuesto, esto fue solo una pequeña curiosidad, y Wue Shidao no le prestó demasiada atención. De hecho, no podía reconocer a ninguno de los niños de esta clase, pero conocía a muchas de las niñas. Después de todo, la mayoría del anime que ve son obras orientadas a hombres, por lo que, naturalmente, está más familiarizado con los personajes femeninos. Pero se ha acostumbrado, no le presta demasiada atención y actúa con normalidad. Ha estado haciendo esto este año, es una responsabilidad necesaria para los elfos a quienes les gusta y no puede dejar que se preocupen de que alguien se enamore de él. Finalmente, después de que todos se reunieron, entró una maestra con cabello largo y negro. La maestra vestía una bata blanca, se rió de buena gana, luego escribió su nombre en la pizarra y dijo. A partir de hoy, seré tu profesor titular. Puedes llamarme señor Hiratsuka. Cuidaré de ti este año. Cuando Itsuka Shidao escuchó esto, miró hacia arriba y vio que era la maestra Shizuka Hiratsuka a quien todos agradaban mucho. También conocida como la chica sobrante del puño de hierro. Como si sintiera algo, Hiratsuka Shizu miró alrededor de la clase. Sintió alguna sospecha maliciosa, pero como fue fugaz, no pudo encontrar la fuente de la malicia. Pero lo cierto es que alguien en la clase habla mal de ella. Sin embargo, Shizu Hiratsuka no dijo nada, aunque quería matar al hombre a golpes, aún así dijo con la mayor suavidad posible. Está bien, presentémonos primero. Al fin y al cabo, es una práctica anual de la nueva promoción, por lo que nadie tiene objeciones, aunque muchos de ellos ya se conocen. A algunas personas siempre les gusta hablar mucho y, aunque mucha gente ya las conozca, quieren aprovechar esta oportunidad para expresarse. Entonces, cuando llegó el turno de Itsuka Shidou, había pasado más de media hora. Después de ver a la persona en la mesa frente a Itsuka Shidou terminar de hablar, Hiratsuka Shizuka asintió y gritó. Siguiente, Itsuka. Itsuka Shidou se levantó lentamente, luego mostró una expresión cansada y dijo las líneas que había preparado hace mucho tiempo. Hola a todos, mi nombre es Itsuka Shidou. Mi pasatiempo es ver dramas de televisión y ocasionalmente leer cómics. Por favor, denme su consejo. Esta es la presentación más común que se le ocurre. La mayoría de la gente tiene más o menos contacto con los dramas de televisión y los cómics. En otras palabras, no es un interés especial, es muy común. Nadie tomaría la iniciativa de hablar con él debido a tal interés, de esta manera podría vivir su vida en el campus tranquilamente. Sin embargo, lo que Wewe Shidou no esperaba era que cuando se sentó, un hombre con gafas a su lado de repente tirara de la esquina de su ropa. Se giró con curiosidad y vio a un hombre algo familiar con gafas, pero había demasiados personajes así en el anime, por lo que Itsuka Shidou no sabía quién era. Entonces Wewe Shidou frunció el ceño y preguntó, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Itsuka Shidou le interesan los cómics. ¿Qué tipo de cómics te gustan? Preguntó el hombre de gafas con ojos brillantes. A juzgar por su entusiasmo, era como si hubiera encontrado un alma gemela poco común, y solo mencionó cómics y no series de televisión, por lo que definitivamente era un otaku. En ese momento, Wewe Shidou de repente pensó en quién era la otra parte, Andy Runya, un personaje masculino desagradable. Principalmente porque era demasiado egoísta en muchas cosas y lastimaba a muchas personas de manera intencionada o no. Esta persona es igual a problemas. Y Tsuka Shidou cree que sí. Después de todo, hay muchas chicas alrededor de Andy Runya. Aunque a todos en el tiempo y espacio original les gustaba Andy Runya, pero en el mundo de los cómics de variedades, ¿Quién puede decirlo con certeza? Por lo tanto, para evitar el contacto con esas personas, solo podía cortar el interés de Andy Runya en él, después de pensar un rato, y Tsuka Shidou respondió con una sonrisa. El rey bandido, Mizukage ninja y similares, se trata de obras de cómic no orientadas a los otaku y muchos transeúntes las leen. De esta manera, Andy Runya no estaría interesado en él, porque solo le gusta leer cómics de estos trabajadores inmigrantes, no de los locales. Ya veo, estos son algunos buenos trabajos. Andy Runya también sonrió de mala gana y luego no hizo más preguntas. Tal como pensaba Uwe Shidao, Andy Runya no estaba interesado en él. Andy Runya también pensó que si Tsuka Shidou pudiera nombrar algunos dramas recién emitidos, podría beneficiarse de ellos, pero también podría olvidarlos por ahora. Uwe Shidao asintió levemente, su idea se hizo realidad y Andy Runya no debería tomar la iniciativa de contactarlo nuevamente. Y otros, a excepción del gran maestro que lo miró, nadie estaba interesado en él. Algunos de ellos lo habían conocido el año pasado y sabían qué tipo de persona era, otros lo acababan de conocer, pero después de escuchar su aburrida presentación, perdieron el interés en hacer amigos. Pd. Como a algunas personas les gusta leerlo, intentaré escribirlo. Por el momento, actualizaré dos mil palabras todos los días. Si está interesado, guarde más y envíe algunas flores. Si los resultados son buenos, me concentraré en escribir este libro. 4. Novelista ligero. Después de que toda la clase se presentó, llegó el momento de la ceremonia de apertura, aunque fue un evento bastante aburrido, todos los estudiantes tenían que participar, e Itsuka Shidao no fue la excepción. 5. Mientras esperaba en la fila, Itsuka Shidao descubrió que Anilun también estaba esperando frente a él, por lo que charló casualmente con él unas palabras. Aunque no le agradaba mucho a esta persona, si Wue Shidao se quedara aquí solo y no dijera nada, se sentiría demasiado llamativo, al igual que el gran maestro solitario, lo que haría que fuera más fácil para los demás darse cuenta. Por lo tanto, Wue Shidao decidió charlar casualmente con Anilun, un hombre de herramientas, para parecer más común. El contenido de la conversación era sobre los ídolos de belleza en este mundo. Para Anilun, esta era una existencia aburrida en la tercera dimensión, por lo que después de unas pocas palabras, el tema se detuvo de repente. Wue Shidao sonrió feliz y no le importó demasiado, de todos modos, su objetivo había sido logrado. Ahora, a los ojos de los demás, Itsuka Shido, que también estaba charlando con Anilun, debe ser un otaku, y en su presentación de hace un momento, también dijo que le gusta leer cómics. En la mente de Anilun, Shidao Itsuka antepone su preferencia por ver series de televisión al leer cómics, y solo lee cómics de trabajadores inmigrantes. Junto con el tema de los ídolos bellos de ahora, es suficiente para demostrar que este tipo es una persona a la que le gustan los tres. Dimensiones malos caminos. Si no están de acuerdo entre sí, entonces toda la clase ya no debería tener interés en él. Por el contrario, el gran maestro lo miró en secreto nuevamente. A este chico realmente le gusta observar a otras personas. Itsuka Shido no sabía si la otra parte había descubierto algo, pero no importaba. El gran maestro no dijo cualquier cosa a los demás de todos modos. Cuando llegaron al vestíbulo de la escuela, vieron a los estudiantes de los tres grados de la escuela reunidos. Itsuka Shido miró a su alrededor con curiosidad. Como era de esperar, además de su clase, había muchas caras familiares en otras clases. Por ejemplo, Shia Kasumigaoka, de último año, está dando un discurso casualmente en el escenario, y Yukino Shita Yukino está escuchando atentamente el discurso entre la audiencia. Todos ellos son personajes femeninos de anime muy conocidos. Pero Itsuka Shido no tenía intención de contactarlos, la razón ya fue mencionada antes, así que no la repetiré. Después de eso, el director dijo muchas tonterías que no tenían ningún significado práctico, y la ceremonia de apertura finalmente llegó a su fin. Como resultado, Itsuka Shido siguió a los otros estudiantes de la clase de regreso al salón de clases, esta vez no habló con nadie porque no era necesario. Durante la pausa del almuerzo, Itsuka Shido también disfrutó del almuerzo solo, aunque no era una comida muy lujosa, la comió muy bien, Después de todo, era el almuerzo de amor de su hermana. Entre los elfos, las habilidades culinarias de Itsuka Kotori se consideran una de las mejores. Además, Itsuka Kotori pensó mucho en ello. Para Itsuka Shido, este es el mejor evento del mundo. Itsuka Shido almorzó en la azotea, después de asegurarse de que no había nadie más en la azotea, cerró la puerta que conducía a la azotea para evitar ser molestado por otros. Como nieve blanca que cae suavemente sobre la ciudad, el teléfono celular de Shido Itsuka de repente sonó. Esta era una famosa canción Witte Album que fue muy popular en este mundo hace 10 años. Por supuesto, también era una famosa canción de anime que Shido Itsuka conocía en su vida anterior. Obviamente es un tono de anime para otakus, pero cuando se usa en este mundo, parece muy común y se siente muy novedoso. Itsuka Shido abrió su teléfono con curiosidad, originalmente pensó que Itsuka Kotori se estaba comunicando con él, pero inesperadamente descubrió que no era Itsuka Kotori, sino su editor de novelas ligeras, Toki Kenjiro. Así es, Itsuka Shido es un escritor de novelas ligeras o redactor publicitario. Después de venir a este mundo, no tenía un centavo, no tenía parientes ni amigos y no quería trabajar, por lo que sólo podía seguir el viejo camino de un viajero en el tiempo para ganar algo de dinero. Sin embargo, a diferencia de otros, Itsuka Shido no tenía la intención de convertirse en un escritor popular de novelas ligeras, lo que iba en contra de su principio de convertirse en un estudiante de secundaria normal y corriente. Sólo necesitaba poder mantenerse a sí mismo y a los elfos, por lo que Itsuka Shido no copió algunas obras conocidas, sino que escribió una novela de viajes por el mundo muy común y diferente de su vida anterior. En cuanto a por qué es un mundo diferente, es naturalmente porque me preocupa que los personajes de la novela existan en esta realidad. Por cierto, la novela ligera que copió se llama Viajar a otro mundo con un teléfono inteligente, también conocida como Mobileman. Es una novela muy sencilla y divertida sobre otro mundo. Aunque era una obra un tanto aburrida, era un tema popular y tenía cierto valor comercial, la biblioteca rápidamente aprobó su presentación, permitiéndole debutar oficialmente como escritor de novelas ligeras. Para ser honesto, el volumen de ventas de ese trabajo fue bastante promedio, pero como se mencionó hace un momento, no le importaba que también se vendiera, siempre y cuando tuviera suficientes regalías. El editor que Bunko le asignó fue inicialmente una mujer llamada Machida Enoko, pero Itsuka Shido la rechazó inmediatamente alegando que quería un editor hombre. Por supuesto, de hecho, fue porque se conocían del anime. Machida Enoko es el editor de Kasumigao Kashiu. En otras palabras, si también se convirtiera en escritor del lado de Machida Enoko, probablemente reconocería a Kasumigao Kashiu. Esto es lo que Wue Shidao no quería. Al final, Bunko consiguió que él fuera otro editor, que ahora es Toki Kenjiro. También conozco a este Shido Witsuka, él es el editor de Itsuki Asima, el protagonista masculino de Sería Bueno si tuviera una hermana, pero como es hombre, no debería haber ningún problema. Ahora Toki Kenjiro llamó, debería haber algunas noticias, de lo contrario la otra parte que está tan ocupada no tendría tiempo de llamarlo y charlar con él. Por lo tanto, Wue Shidao no lo descuidó, sino que rápidamente lo tomó y saludó en voz baja. Hola, editor Toki. ¿Qué pasa? Después de la escuela esta tarde, ven a la biblioteca. Dijo Toki Kenjiro con calma, como si fuera algo serio. ¿No puedes decir que no ahora? Preguntó Itsuka Shidou vacilante. Quería regresar temprano para acompañar a su hermana. Si iba a la biblioteca, perdería algunas horas con Itsuka Kotori. Hay mucho de qué hablar sobre tus obras, así que aún necesito que vengas a la biblioteca. Si no estás libre, puedes pedir cita en otro momento, Toki Kenjiro explicó con calma que aunque podía programar una cita en otro momento, obviamente quería que Itsuka Shidou fuera hoy. 5. Incumplimiento de contrato a largo plazo. Toki Kenjiro ya lo había dejado claro, Itsuka Shidou solo pudo asentir con la cabeza y estuvo de acuerdo. Está bien, iré después de la escuela, en cuanto a de qué quería hablar Toki Kenjiro, no estaba seguro. Tal vez quieran preguntar sobre el próximo desarrollo de la novela, o tal vez quieran reducirlo a la mitad porque las ventas son demasiado bajas. Después de hablar con Toki Kenjiro para algunas palabras más, Itsuka Shidou colgó el teléfono e inmediatamente envió un mensaje de texto a Itsuka Kotori en su casa. El contenido del mensaje de texto era el siguiente. Kotori, tengamos una cita. Mientras la nieve blanca se acumula suavemente en la ciudad, el teléfono familiar volvió a sonar, e Itsuka Shidou vio que esta vez era su hermana Itsuka Kotori. Después de conectar la llamada con un golpe, Itsuka Shidou apartó el teléfono y luego escuchó a Itsuka Kotori preguntar tímidamente en voz alta por teléfono. Si 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 Shidao, ¿qué quisiste decir con la fecha que acabas de mencionar? Itsuka Shidou tomó el teléfono y se lo puso en la oreja, luego se rió entre dientes y expresó sus pensamientos. No es nada, simplemente se siente como si no hubiéramos salido por un tiempo. Es raro que vengas aquí, así que tengamos una cita perdida hace mucho tiempo. Hora y lugar. Preguntó Itsuka Kotori muy directamente. Sobre las 5. En cuanto a la ubicación, Ue Shidou pensó por un momento y luego preguntó. Calle comercial Rabidillo, ¿sabes dónde está? Lo sé. Fui allí antes cuando estabas en la escuela, respondió Itsuka Kotori sin pensar. Hay un edificio blanco al lado de la calle comercial Usagiyama, que pertenece a Fusugawa Bunko. Si no puedes encontrar Fusugawa Bunko, puedes ir a la panadería Tamaya en la calle comercial y esperar. Dijo Itsuka Shidou en un tono gentil. ¿No es Fusugawa Bunko? Lo sé. Itsuka Kotori lo memorizó seriamente, y los elfos como ellos también sabían sobre el debut de Itsuka Shidou como escritor de novelas ligeras. Incluso las ilustraciones de las novelas ligeras de Itsuka Shidou fueron dibujadas por Onhou Niya para él, y creo que la mitad de las personas que compraron sus novelas las compraron gracias a las ilustraciones de Onhou Niya. Para esas personas, la novela ligera de Shidou Itsuka puede ser simplemente un regalo de papel higiénico si compran las ilustraciones. Por supuesto que a Itsuka Shidou no le importaba esto, él no escribió esta novela de todos modos, simplemente la copió, La campana de la escuela sonó de repente, lo que significó que la feliz hora del almuerzo de Shidou Itsuka terminó. Itsuka Shidou suspiró y luego le explicó a Itsuka Kotori por teléfono un poco apresuradamente. Kotori, tengo que ir a clase, por favor contáctame entonces. Está bien. Shidou, hasta luego. Itsuka Kotori respondió suavemente y luego colgaron el teléfono. Itsuka Kotori miró fijamente el teléfono móvil en su mano, este fue comprado por Itsuka Shidao para estos elfos, cada uno de ellos tenía un teléfono móvil de este mundo para facilitar la comunicación entre ellos. ¿Vas a tener una cita? Parece que necesitas prepararte bien, Itsuka Kotori asintió seriamente. Para ella, las citas son lo mismo que la guerra. Entonces Wue Kotori llegó a una habitación en la esquina de la casa de Wue y vio una gran cantidad de ropa de mujer colgada en ella, era una sala de ropa y baile exclusiva para los elfos. Los compraron en este mundo y, como no podían traerlos de regreso, simplemente construyeron una sala de ropa y baile en la casa de Wue Shidao, donde los elfos podían cambiarse de ropa si lo necesitaban. Por supuesto, si Itsuka Shido está interesado en usarlo, a los elfos tampoco les importará. Vi a Itsuka Kotori probándose muchas prendas, pero ninguna le satisfacía mucho, finalmente decidió salir a comprar un hermoso conjunto para sorprender a Itsuka Shido, como es una cita muy esperada, tengo que vestirme muy bien. Eso es lo que pensó Itsuka Kotori. Por otro lado, aunque Itsuka Shido también esperaba con ansias la próxima cita con su hermana, tuvo poco tiempo para prepararse. Después de todo, todavía tiene que ir a clase, y después de la escuela tiene que ir a la biblioteca Fusukawa, así que tal vez sólo pueda ir a una cita con su uniforme escolar. Al llegar a la puerta del salón de clases, Itsuka Shido inesperadamente vio a Kasumidao Kashiu saliendo del salón de clases. Dudó por un momento, luego asintió cortésmente, pero Kasumidao Kashiu no lo miró, sino que lo ignoró y se fue. Itsuka Shido no prestó atención. No quería contactar a la otra parte de todos modos. El asentimiento de ahora fue sólo la reacción que un estudiante común debería tener al ver a un estudiante mayor. Después de regresar al salón de clases, vio que el salón estaba inusualmente silencioso, con sólo unas pocas personas susurrando en voz baja. Itsuka Shido observó y descubrió que todos sus ojos estaban puestos en Anvilun, quien parecía avergonzado. Normalmente, Anvilunya, que era un otaku abierto, no recibiría tanta atención, pero pensando en Kasumidao Kashiu que acababa de salir, Itsuka Shido entendió aproximadamente lo que estaba pasando. Si hay algo más impactante que la diosa viniendo a su clase, sería la diosa viniendo a su clase y luego conociendo al chico que es el menos acogedor de la clase. Anvilun también conocía a Kasumidao Kashiu, e Itsuka Shido no se sorprendió en absoluto, después de todo, así fue como se escribió la novela de su vida anterior. Y también sabe que si Kasumidao Kashiu continúa enamorándose de Anvilunya como en el trabajo original, definitivamente no habrá un final feliz y es imposible que estas dos personas se reúnan. De esta manera, Kasumidao Kashiu está destinado a perder mucho debido a esta infructuosa historia de amor. Itsuka Shido quiere detener todo esto, pero no quiere entrar en contacto con Kasumidao Kashiu, por lo que no le queda más remedio que encontrar a Anvilun. Pd. Después de echar un vistazo a los comentarios, las actualizaciones dobles no son imposibles, pero al menos deberías enviar más flores. 6. Logro del propósito Aunque otras personas en la clase también sentían curiosidad por saber cómo el otaku Anilun llegó a conocer al estudiante de último año con apariencia de diosa Shiyuka Sumigaoka, les daba vergüenza preguntar por qué no tenían mucho contacto con él. Lado mirándolo fijamente. Sin embargo, Itsuka Shido no tenía tales preocupaciones. Después de regresar a su asiento, miró a Anvilun ya que estaba sentada a su lado, fingió tener curiosidad y preguntó con una sonrisa. Aki-kun, no esperaba que conocieras a Kasumigaoka, la estudiante de tercer grado. Ella es la diosa de todos los niños de la escuela. Por cierto, ¿no estás interesado solo en la segunda dimensión? Por supuesto. Solo la segunda dimensión es mi verdadero amor. Anilun también gritó seriamente, luego bajó la cabeza un poco avergonzado y explicó. Shia-shi, Kasumigaoka Senpai y yo nos conocimos por algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Dime, yo también quiero conocer a Kasumigaoka Senpai. Preguntó Itsuka Shidao, aparentemente muy interesado en Kasumigaoka Shiyu. Algunos de los chicos sentados a su lado también aguzaron el oído en ese momento, porque también querían saber cómo reconocer a Kasumigaoka Shiyu. Después de todo, cualquier chico estaría interesado en una diosa como Kasumigaoka Shiyu, por supuesto, a excepción de Itsuka Shidou, él diría esto solo para presionarlo frente a toda la clase. Este. Anilun también sonrió un poco incómodo. Él y Kasumigaoka Shiyu se conocieron en un evento de firma de libros. La otra persona era un escritor de novelas ligeras que acababa de debutar. Debido a que estaban en el mismo círculo, estaban relativamente familiarizados entre sí. Pero esto no se puede decir sin el consentimiento de Kasumigaoka Shiyu. Al ver que Anilun no dijo nada, Wue Shidao fingió estar iluminado y asintió, diciendo. Ya veo, ¿Anji-san quiere comer sola? Después de las instrucciones explícitas de Wue Shidao, los otros chicos inmediatamente miraron a Anilunya y todos parecieron entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Anilun duda tanto? Naturalmente, eso se debe a que no quiere que otros entren en contacto con Kasumigaoka Shiyu, lo que aumentará en gran medida sus posibilidades de perseguir a Kasumigaoka Shiyu. ¿Cómo te atreves a pensar en eso? Él es solo Anilun. Al sentir las miradas de los compañeros de clase, Anilun también se sorprendió y lo negó un poco nervioso. No. No tengo ningún interés en Kasumigaoka Senpai en absoluto. En realidad, Itsuka Shidou miró a la otra parte con sospecha. Real. Anilun respondió sin dudarlo. Itsuka Shidou de repente pensó en Toca y quiso decir. ¿Es realmente cierto? Pero afortunadamente se detuvo a tiempo. No dejó que Anilun tuviera tiempo de respirar y volvió a preguntar en tono apresurado. ¿Entonces te atreves a decir que nunca te agradará Kasumigaoka Senpai? Nunca me agradará Kasumigaoka Senpai. Anilun también gritó afirmativamente. Aunque obviamente estaba guiado por Wueshidao, así lo pensaba en su corazón. ¿En serio? Entonces me sentiré aliviado, Wueshidao se rió entre dientes y dejó de hacer más preguntas, lo que hizo que Anilun suspirara aliviado, pero lo que no sabía era que el objetivo de Wueshidao se había logrado. La forma más fácil de hacer que Kasumigaoka Shiju se rinda sin tener que contactarla personalmente es hacerle saber que a Anilun tampoco le agradará. Pero con el personaje de Anilun, era naturalmente imposible para él tomar la iniciativa de explicarle claramente a Kasumigaoka Shiju, por lo que Wueshidao pensó en una manera, es decir, permitir que Anilun también rechazara abiertamente a Kasumigaoka en la clase Kyushiju. De esta manera, aquellos chicos que están celosos de Anilunye definitivamente correrán la voz, y creo que no tardará en llegar a oídos de Kasumigaoka Shiju. Ser abandonado por Anilun en un asunto tan humillante definitivamente hará que a Kasumigaoka Shiju ya no le guste, por lo que Kasumigaoka Shiju no tendrá que perder tiempo y energía con este tipo Anilun. Y Kasumigaoka Shiju no sabría que había intervenido entre ellos. Estaba un poco celoso de que Anilun también conociera a Kasumigaoka Shiju, así que solo le preguntó a Anilun algunas palabras. Esto es algo muy común, no hay nada cuestionable. En cuanto a lo que le pasará a Kasumigaoka Shiju en el futuro, no le importa mucho, de todos modos, será mejor que enamorarse de Anilun. En la clase de la tarde, Itsuka Shidou se tomaba la clase muy en serio e incluso tomaba notas. Después de todo, su personalidad en la escuela era la de un estudiante destacado que trabajaba y estudiaba duro, pero sus calificaciones no eran particularmente sobresalientes. Tal identidad es naturalmente beneficiosa, es decir, evita aún más ser notada. Las personas a las que no les gusta leer pensarán que es un nerd, y las que les gusta leer pensarán que sus calificaciones son demasiado bajas. Estudiar con él es un desperdicio de tiempo cuál es el punto. De esta forma, es la persona más insignificante de toda la escuela. Sin embargo, lo que Itsuka Shidou no sabía era que había alguien aún más insignificante que él en la clase. Tanto es así que sabía claramente que personajes como Anilunya y Kasumigaoka Shiju aparecían en Passenger Heroine, pero olvidó que ella era un personaje importante, Itsuka, y Kigaya, venía a la oficina después de clases. El maestro parado en el podio de repente gritó así, e Itsuka Shidou frunció el ceño, estaba seguro de que excepto él, no había nadie más llamado Itsuka en toda la clase, por lo que el maestro sólo podía llamarlo a él. Itsuka Shidou miró al maestro en el escenario y vio que era el maestro Hiratsuka Shizu el que a todos les gustaba. En ese momento, naturalmente lo recordó. ¿No es esta la trama de Hiratsuka Shizu pidiéndole al maestro que se uniera al club de servicio? ¿Pero qué tiene esto que ver con él? Shido Itsuka es simplemente un estudiante normal de secundaria. No quiere ni quiere unirse al club de servicio. Espero que sea sólo una cuestión de clase, Itsuka Shidou pensaba de esta manera, pero incluso si Hiratsuka Shizu realmente no sabía por qué quería que se uniera al club de servicio, tenía 10.000 razones para negarse, así que no estaba demasiado preocupado. Por supuesto, también podría optar por ignorar a Shizuka Hiratsuka y dejar la escuela inmediatamente después de la escuela, pero después de pensarlo por un tiempo, supo que no podía hacer esto. Una es porque rechazar la petición del maestro lo hará demasiado visible en la clase, y la otra es porque con el carácter de Hiratsuka Shizuka, ella definitivamente se meterá en problemas si es desobediente. Entonces, después de pensarlo, Itsuka Shidou no tuvo más remedio que ir a la oficina después de la escuela, pero esto concertaría su cita con su hermana más tarde. Pero no tenía ninguna buena solución, así que tenía que ser más amable con Itsuka Kotori para compensarla durante la cita, pd. Comencemos la segunda actualización mañana, así que no dejéis de enviar flores. 7. Composición de secundaria 2 Después de que sonó la campana de la escuela, el maestro calvo de mediana edad anunció que el primer día de clases había terminado oficialmente. Los estudiantes aplaudieron, pero también había muchos estudiantes muy tranquilos como Itsuka Shidou. Itsuka Shidou recogió su mochila y luego siguió la petición de Hiratsuka Shizu y fue a la sala de profesores de la escuela secundaria Sobu con el profesor. Pero no hubo conversación entre los dos, así que en lugar de decir que vinieron juntos, era más como si estuvieran yendo a la sala de profesores, por lo que simplemente caminaron en la misma dirección después de salir del salón de clases. Al llegar a la puerta de la sala de profesores, Itsuka Shidou tocó suavemente, después de escuchar la respuesta de Shizuka Hiratsuka, abrió lentamente la puerta, entró y dijo cortésmente, Disculpe. En la sala de profesores, Shizuka Hiratsuka, vestida con una bata blanca, los esperaba a los dos con expresión tranquila, había dos composiciones chinas sobre su escritorio. Al lado había un cenicero, este tipo obviamente no quería ocultar su hábito de fumar, obviamente era un maestro del pueblo. Ustedes dos están aquí, Shizuka Hiratsuka golpeó la mesa y miró a las dos personas de izquierda de derecha. Aquí, señor Hiratsuka, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó Itsuka Shidou en un tono algo ansioso, al mismo tiempo miró su reloj un par de veces, mostrando que tenía prisa. Shizuka Hiratsuka recogió la composición de la mesa y la agitó, luego les preguntó a los dos. Itsuka, y Kigaya, la maestra les asignó una tarea para las vacaciones, ¿saben cuál es el título del ensayo? Itsuka Shidou no respondió porque lo olvidó, o tal vez no sabía nada. Si era como el trabajo original, debería titularse mirando hacia atrás a la vida en la escuela secundaria. Efectivamente, Ikigaya Hachiman giró la cabeza avergonzado y luego respondió en voz baja, un ensayo titulado una mirada retrospectiva a la vida en la escuela secundaria... Entonces, ¿por qué escribiste un ensayo tan arrogante? No entiendo por qué lo escribiste así. Hiratsuka Shizuka miró confundida la composición que tenía en la mano. ¿Alguna pregunta? Ikigaya Hachiman preguntó sin rodeos. Hiratsuka suspiró, miró a Ikigaya Hachiman a los ojos y luego dijo, tus ojos son como los de un pez muerto. Parece tan rico en da. Se siente muy inteligente, Ikigaya Hachiman sonrió y no se tomó en serio la burla de Hiratsuka Shizuka, porque ha experimentado tantas cosas así que ahora no siente nada. Itsuka Shidou se hizo a un lado y asintió repetidamente, no porque pensara que lo que decían era correcto, sino porque sentía que este sentimiento de compensarlo en el acto era muy raro. En particular, la gran maestra Shizuka Hiratsuka es el personaje favorito de Shido Itsuka. Ver la interacción entre los dos me hace sentir misteriosamente conmovido. ¿Y tú? Hiratsuka Shizu de repente soltó a Ikigaya Hachiman, miró a Itsuka Shidou y preguntó, ¿Cuáles son estas cosas sobre las que escribiste? ¿Alguna pregunta? Itsuka Shidou miró confundido a Shizuka Hiratsuka. ¿Está bien? Entonces, Woube, léelo en voz alta. Hiratsuka Shizuka le entregó la composición que tenía en la mano a la otra parte y luego miró el programa con una expresión en su rostro. Itsuka Shidou asintió levemente, luego tomó la composición y dijo según la composición. Yo, Shido Itsuka, soy un estudiante normal de secundaria. Por supuesto, esta es sólo mi identidad superficial. Mi identidad real es en realidad el salvador elfo escondido en el mundo. Nací en el mundo lejano del otro lado, Fui concebido por elfos y cuando nací me dieron la ardua misión de salvar a los elfos. La palabra misión está marcada con el nombre en katakana Mitsubishi. Para completar la misión militar, deambulé una y otra vez entre la vida y la muerte, balas, espadas, viento, fuego, hielo e incluso el fin del universo, pero para poder ver las sonrisas de los elfos, piensa, todo esto vale la pena. Sin embargo, una vez, el poder oscuro Aou en mi cuerpo se volvió loco, y yo, a mitad de la lectura, Itsuka Shido se detuvo de repente. Realmente ya no podía leer más. En ese momento, Itsuka Shidou recordó que durante las vacaciones, como no quería hacer la tarea, le dio toda la tarea a los clones de Kurumi. De todos modos, Kurumi podría usar el ángel de Nia, hacer la tarea no es fácil. Pero es una lástima que Itsuka Shidou haya olvidado que también hay tareas como la composición china. No existe una respuesta estándar para este tipo de tarea, todo depende del desempeño del loco trío. Era obvio que este tercer clon loco era el clon del antiguo tercero loco de los Dos del Medio, lo que escribió tenía un aura de Dos del Medio y lo envió directamente sin verificarlo. Lo que es más importante es que lo que escribió parece ser verdad. Así era la vida en la escuela secundaria de Itsuka Shidou. ¿Qué? ¿No quieres leer más? Shizu Iratzuka preguntó con el ceño fruncido. Escuchó que Itsuka Shidou era una persona muy común, pero no esperaba que tuviera un Chunibyou tan exagerado. Wueshidao sonrió amargamente y preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa si digo que no escribí esto? Deja que otros te ayuden con tu tarea. Es un gran error. Iratzuka respondió con calma. Lo siento, esto es lo que escribí, probablemente porque algún poder misterioso influyó en mí. Wueshidao admitió impotente. No. El maestro principal junto a él de repente no pudo evitar reírse a carcajadas. Era tan sorprendente que alguien escribiera su oscura historia en el segundo grado de la escuela secundaria en la tarea de composición de la escuela. No esperaba que lo que él mismo escribió fuera igualmente vergonzoso, ¿te estás riendo de mí? Itsuka Shidou miró inexpresivamente al gran maestro. De hecho, hacer reír al maestro Da era una de sus habilidades, por lo que no le importaba demasiado. Pero para desempeñar el papel de un estudiante de secundaria común y corriente, aún así reaccioné apropiadamente. No. El gran maestro inmediatamente negó con la cabeza y negó. Debes haberte reído. Y Itsuka Shidou señaló a la otra parte y gritó, queriendo también ver cómo reaccionaría el gran maestro en tal situación. El gran maestro no tuvo más remedio que asentir con la cabeza y luego admitió. Está bien. Me reí, pero no me reía de ti, solo estaba pensando en cosas felices, ¿qué cosa feliz? Y Itsuka Shidou preguntó más. Mi hermana es tan linda. El maestro se rió levemente, sacó a su hermana Ikigai a Komachi y lanzó una plano contra Itsuka Shidou y causó cero puntos de daño. ¿En serio? Mis dos hermanas también son muy lindas. Itsuka Shidou se burló, no perdería si mostrara a sus chicas. Itsuka Shidou tiene dos hermanas, Itsuka Kotori y Takami Yamana, y está completamente a la defensiva, PD. Primera actualización, habrá otra actualización por la tarde, dame algunas flores para apoyar. 8. Cuñada Itsuka Shidou tiene dos hermanas menores, una hermana real y una hermana adoptiva, una hermana biológica y una hermana divina. En resumen, ambas son muy lindas. Aunque la relación es algo complicada, Itsuka Shidou siempre ha considerado a Takami Yamana como su hermana biológica. Hablando de eso, después de venir a este mundo por tanto tiempo, nunca he visto a Yamana. Después de todo, ella no es una elfa. Y Itsuka Shidou no tiene forma de traerla a este mundo por el momento. Solo puede enviar algunos simples mensajes a través de los elfos. Pensando en esto, Itsuka Shidou se sintió un poco preocupado por ella y frente al coqueto contraataque de Wewe Shidou, el gran maestro sonrió con indiferencia y luego replicó. Lo siento, no quise lastimarte, pero mi hermana es la más linda del mundo. La supuesta hermana se preocupa más por la calidad que por la cantidad. En su opinión, incluso las dos hermanas de Itsuka Shidou combinadas no son tan buenas como su komachi. ¿El mundo? Esta baja dimensión no puede describir la ternura de mis dos hermanas. Son las hermanas más perfectas entre todos los espacios paralelos del universo entero. Itsuka Shidou también respondió inflexiblemente. ¿Estás bromeando? ¿Hay hermanas más lindas que ellas? En cuanto a la hermana menor del maestro mayor, Ikigai Yakomachi, Itsuka Shidou también la conocía, pero por supuesto se limitaba a las obras de anime que vio en su vida anterior. Aunque ella es realmente muy linda, a los ojos de Itsuka Shidou ahora, ella es muy inferior a sus dos hermanas. Ja 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 ja, Shizuka y Yatsuka de repente se echó a reír. Fue muy interesante escuchar la interacción entre las dos personas. Las dos personas que normalmente no hablaban entre sí de repente tuvieron una pelea por el tema de su hermana. Fue muy divertido. ¿Qué pasa? Señor, Iratsuka, ¿también tiene una linda hermana? Itsuka Shidou se giró y preguntó con curiosidad, pero en su impresión, no había ningún personaje como la hermana de Iratsuka Shizuka en la historia de Armono. No, acabo de recordar a un ex alumno que solía decir que su hermana era linda, Iratsuka Shizu se rió y explicó casualmente. ¿En serio? Pero definitivamente no es tan bueno como mi hermana. Dijo Itsuka Shidou con orgullo. No es tan bueno como Mikomachi. El gran maestro también se negó a admitir la derrota. Pero creo que es muy lindo, quizás incluso más lindo que tu hermana. Iratsuka Shizuka pensó por un momento y luego hizo esta evaluación. ¿Cómo puede ser? Itsuka Shidou y el gran maestro se burlaron al mismo tiempo, y luego ambos vieron la llamada alma de control de hermana en los ojos del otro. Hablando de eso, la hermana de esa niña también está en la escuela ahora. ¿Por qué no vas a verla para ver si es linda? Iratsuka Shizuka de repente hizo una sugerencia. HMPH. Solo ve, a mitad de hablar, Itsuka Shidou de repente se calmó. Si seguimos el desarrollo del trabajo original de Armono, el siguiente paso debería ser la trama de ir al departamento de servicio y luego Shizuka Iratsuka me obliga a ingresar al departamento de servicio. En este caso, Itsuka Shidou finalmente descubrió que el exalumno que Iratsuka Shizu mencionó era probablemente Yukinosita Arano. Aunque es discutible que a menudo hable de que su hermana es linda, probablemente sea la exalumna que está familiarizada con Iratsuka Shizu. La hermana de Yukinosita Arano es una de las heroínas de la niña Armono Yukinosita, también es la jefa del departamento de servicio y es el punto de partida de la historia de Armono. Frente a lo que acaba de decir Iratsuka Shizu, resultó que solo quería llevarlos al departamento de servicio. En realidad usó un tema tan sagrado como su hermana para lograr sus propios objetivos. ¡Maldita anciana! ¿Ustedes dos, están pensando en algo malo? Shizuka Iratsuka los miró a los dos. La sensación que acababa de tener en clase regresó. Algunos de ellos deben estar riéndose en sus corazones porque ella ni siquiera quería un hombre a su era. Wue Shidou también reaccionó muy rápidamente y preguntó con una expresión apagada en su rostro. ¿Qué, algo malo? Shizuka Iratsuka no respondió, pero miró al gran maestro, como no era Itsuka Shidou, solo podía ser Ikigaya Hachiman, ella apretó los dientes y preguntó. ¿Eres tú, mocoso? El maestro no se dio cuenta de la gravedad del asunto en ese momento. Todavía estaba pensando que Iratsuka Shizuka acababa de cuestionar que su hermana no era lo suficientemente linda. Estaba muy infeliz, por lo que se burló y respondió. De hecho, considerando la edad del maestro, soy un mocoso. ¿Realmente eres tú? Shizuka Iratsuka fijó su objetivo y de repente usó su puño derecho para golpear la cabeza del gran maestro del lado. Afortunadamente, ella todavía estaba a medida y aterrizó su puño junto a la cabeza del gran maestro, pero el viento del puño ya había desordenado el cabello del gran maestro y lo sorprendió. Con este golpe, podría morir. Deja de hablar de la edad del maestro, ¿de acuerdo? Iratsuka Shizuka mostró una sonrisa amable, pero sus ojos no eran nada amables. El gran maestro tragó saliva y asintió suavemente. Está bien, ven conmigo. Gritó Iratsuka Shizu, y luego quiso salir de la sala de profesores. Etcétera. Itsuka Shizuka Shizu, que había estado en silencio hace un momento, detuvo a Iratsuka Shizu. En ese momento, ya estaba seguro de que Iratsuka Shizu solo quería llevarlos a los dos al departamento de servicio. ¿Qué ocurre? Shizuka Iratsuka miró a Itsuka Shizu confundida. Originalmente quería usar coerción e incentivo. La exhibición violenta que acaba de mostrar fue coerción. Dijo que permitirles conocer a una chica muy linda era un incentivo. En tales circunstancias, la gente normal no se resistiría. Al igual que el gran maestro de allí, no la estaba siguiendo ya sin comprender. Pero Iratsuka Shizu no esperaba que Itsuka Shizu hubiera visto sus intenciones y no quería unirse al club de servicio bajo ninguna circunstancia. Maestro, tengo una cita con otra persona, ¿puedo irme primero? Itsuka Shizu explicó en voz baja, y en línea con su acción de mirar el reloj hace un momento, Shizuka Iratsuka no lo dudaría. Pero Shizuka Iratsuka todavía sospechaba, miró a Itsuka Shizu con curiosidad y preguntó. Woube, recuerdo que no tienes amigos. ¡Qué grosero! A diferencia de Ikigaya, yo tengo muchos amigos. Itsuka Shidou replicó plausiblemente. ¿En serio? ¿Por ejemplo? Preguntó Shizuka Iratsuka. Por ejemplo, Amano, Aki, Kousaka y Griega. Ikigaya. Itsuka Shidou comenzó a contar lentamente. Punto punto punto. Shizuka Iratsuka no pudo refutar que Shidou Iratsuka estaba hablando de estudiantes de la escuela, pero no tenía forma de confirmar si Shidou y Tsuka y ellos eran amigos. ¿Por qué no recuerdo haberme hecho amigo tuyo? El gran maestro pronunció algo en silencio, pero las otras dos personas lo ignoraron y pede. Segunda actualización, misma frase, agregue más flores, demasiadas flores causarán GKD. 9. Foto de cabeza. Al ver que Itsuka Shidou no se dejó engañar, Iratsuka Shizuka no tuvo más remedio que usar otro método para persuadirlo, puso los ojos en blanco y dijo con una sonrisa. Pero Ubupe, lo que acabas de decir son todos amigos varones. ¿No estás interesado en conocer a las hermosas chicas famosas de la escuela? No interesado. Itsuka Shidou respondió sin dudarlo. ¿Puede alguna chica hermosa y famosa ser más bella y linda que los elfos? Iratsuka Shizuka miró estupefacto a Itsuka Shidou. ¿No son los niños de esta edad los más ansiosos por enamorarse y conocer todo tipo de chicas hermosas? ¿Por qué Itsuka Shidou es diferente? No es que a este chico no le gusten las chicas, sino que le gustan, siempre siento que estás pensando en algo extraño, maestra. Itsuka Shidou sintió un escalofrío y un sentimiento muy malo en su corazón. Combinado con los extraños ojos de Iratsuka Shizu, no podía adivinar lo que estaba pensando la otra parte. Iratsuka Shizuka sonrió torpemente, le dio una palmada en el hombro a Itsuka Shidou y lo consoló. El maestro siempre ha creído que la orientación sexual es la libertad del individuo, así que no tienes por qué preocuparte. Deseo que encuentres el amor verdadero lo antes posible. Rollo. Itsuka Shidou empujó la mano de Shizu Iratsuka con enojo y vio al gran maestro a su lado retroceder dos pasos en secreto, se sintió muy herido, por lo que no pudo evitar explicar. No me interesan otras chicas porque ya tengo novia. De hecho, tenía muchas novias, pero para evitar causar alboroto, Itsuka Shidou simplemente contó el hecho de que tenía novia. ¿En serio o no? No es algo que imaginaste, ¿verdad? Shizuka Iratsuka miró a Itsuka Shidou con sospecha, pensando en el ensayo de segundo grado de Itsuka Shidou, tal vez estaba hablando de un amante de su vida anterior, o de un amante destinado. No puede ser eso. Si una chica toma la iniciativa de hablar contigo, piensas que está enamorada de ti, así que la tratas como a tu novia sin autorización, el maestro no pudo evitar adivinar, de hecho, hasta donde él sabía, este tipo de cosas sucedían con frecuencia y le habían sucedido antes al amigo de su amigo. Ella es una novia de verdad. No necesito explicarte tanto. Tengo prisa por tener una cita. Wue Shidou no quiso dar más explicaciones, originalmente este asunto era cierto y no quería que otros supieran demasiado sobre él. Sin embargo, la actitud indiferente de Itsuka Shidou hizo que las otras dos personas comenzaran a creer en sus palabras. Después de todo, él no tenía ningún interés en las chicas hermosas. Era naturalmente porque tenía novia. Realmente no podía ser gay, ¿verdad? ¿Lukuo 9? De repente sonó Itsuka Shidou, cuando lo abrió, vio que era la llamada del editor Toki, le dijo algo a Shizuka Hiratsuka, luego caminó hasta la esquina de la sala de profesores y contestó el teléfono. Hiratsuka Shizu y la maestra se miraron y luego no dijeron nada. Si lo que Itsuka Shidou acaba de decir es cierto, entonces esta llamada probablemente sea de su novia. Entonces ambos guardaron silencio y aguzaron el oído. No eran gente chismosa, pero el hecho de que Itsuka Shidou tuviera novia realmente los sorprendió. Después de todo, una de ellas era una gran maestra con innumerables historias oscuras en la escuela secundaria, y la otra era una maestra soltera de unos treinta y tantos años. Sobre allí, la maestra de la escuela quiere hablar conmigo. No debería ser nada. Iré corriendo lo antes posible, ese lado de la calle comercial, lo recuerdo. Bien hasta luego. Itsuka Shidou sonrió antes de colgar el teléfono. Debido a que era su editor y en cierto sentido su jefe, mostró un respeto especial, pero no sabía que su respeto les parecía muy gentil a los dos. Shizuka y Ratsuka y la maestra sintieron al mismo tiempo este chico debe tener novia. ¿Qué ocurre? Itsuka Shidou los miró a los dos con curiosidad porque la atmósfera de la conversación cambió repentinamente después de una llamada telefónica. ¿Esta es tu novia? La maestra de repente miró fijamente el teléfono celular de Itsuka Shidou y vio una pegatina con una foto en la parte posterior del teléfono. La foto mostraba a Itsuka Shidou y una chica muy hermosa. La chica tiene cabello largo y rubio, ojos grandes y brillantes, un lindo moño y viste un uniforme de marinero de color violeta claro. Sus senos están levantados. Es una chica bastante perfecta. Incluso Iratsuka Shizuka, que está bien informada, no puede encontrar nada que criticar. Lo único que preocupa más a la gente es probablemente que la niña parezca más joven, pero esto no es un defecto, después de todo, tener una cara de niño y unos pechos grandes es el sueño de todos los hombres. En la foto, los dos aparecen muy cerca, con sus cuerpos cerca el uno del otro, los ojos de la niña están llenos de amor y sus pegatinas están llenas de patrones en forma de corazón, lo que indica claramente su relación. Itsuka Shidou giró su teléfono y echó un vistazo. Recordó que esto fue tomado hace dos semanas cuando estaba saliendo con Oshimiya Rokuro. Desde que tomó la foto, naturalmente tenía que encontrar un lugar para publicarla, así que la publicó en su teléfono está en la parte de atrás. Sin pensarlo mucho, Itsuka Shidou asintió afirmativamente y respondió. Así es. Esta es mi novia, uno explota. Maldita sea la carga actual, el gran maestro apretó los dientes y dijo algo. Originalmente pensó que la otra persona era del mismo tipo que él y estaba igualmente sola, pero no esperaba ser un traidor. Qué envidia, no. Qué abominable. Si ese es el caso, entonces deberías irte primero, y Ratsuka Shizuka sonrió amargamente, lo que estaba pensando en su corazón era porque todos sus alumnos ya tenían novias, pero como maestra, ella todavía estaba soltera. Además, originalmente estaba llena de confianza en la belleza de Yukinoshita Yukino, pensando que incluso si Itsuka Shidou ya tuviera novia, no sería indiferente a la ternura de Yukinoshita Yukino. Pero después de ver la foto de Oshimiya Rokuro, Iratsuka Shizu entendió por qué Itsuka Shidou no estaba interesado en otras chicas hermosas, porque su novia era una chica súper hermosa. Itsuka Shidou ignoró a las dos personas que todavía estaban en regadas. En realidad no quería que otros supieran mucho sobre él. Originalmente fue un accidente para ellos ver la foto de Oshimiya Rokuro, pero desde que fue descubierto, solo pudo cooperar. Con Yuan y superarlo. Itsuka Shidou pensó por un momento, luego se rió entre dientes y luego dijo en respuesta a las palabras de Iratsuka Shizu. Entonces me iré primero, maestro, Ikigaya, nos vemos mañana. PD. Sorprendido. De hecho, alguien me dio una recompensa y todavía tengo muchos boletos mensuales y flores muchas gracias. Continuaré trabajando duro. El contrato para este libro ha sido confirmado y la velocidad de actualización aumentará lentamente en el futuro, así que continúen apoyándome. 10. Miembros fantasmas. Iratsuka silenciosamente agitó su mano hacia Itsuka Shidou, sin saber qué decir, pero el gran maestro todavía parecía como si estuviera apretando los dientes, como si todavía estuviera preocupado por el hecho de que Itsuka Shidou tuviera una novia tan linda. Sintiéndose infeliz. Sin embargo, Itsuka Shidou no tenía interés en prestar atención a las reacciones de los dos, después de despedirse, Itsuka Shidou salió de la sala de profesores, aunque le tomó un tiempo, al final logró destruir con éxito el plan de Iratsuka Shizuka. De esta manera, ha evitado perfectamente el complot de Armono, no se dará cuenta de Yukinoshita Yukino y los demás, y podrá continuar viviendo como un estudiante de secundaria normal. En cuanto a si Iratsuka Shizuo y Osensei continuarán actuando como el trabajo original, y si Osensei se unirá al club de servicio, no es algo que le pueda importar ahora, pero, de hecho, incluso si Shizuka Iratsuka lo llevara accidentalmente al club de servicio, Itsuka Shidou tendría una razón perfecta para negarse a unirse al club de servicio. No importa qué, le sería imposible unirse al club de servicio. Cuando Itsuka Shidou ingresó a la escuela el año pasado, descubrió que había muchas actividades de clubes extrañas en la escuela, muchas de ellas eran clubes exclusivos de cierto anime que conoció en su vida anterior, como el club de vecinos, el club de juegos en línea, departamento de GJ, club de investigación cultural o departamento de literatura clásica. Para evitar ser invitado a unirse a estos extraños clubes, Wue Shidou se unió deliberadamente al club de arte de esta escuela y se convirtió en miembro fantasma del club de arte. El departamento de arte es un club muy gratuito. Mientras participen en concursos de arte con regularidad, los miembros no necesitan ir al club todos los días. Esto se debe a que los profesores creen que a la mayoría de las personas a las que les gusta crear no les gusta estar encerradas. En un espacio pequeño para crear, pero déjelos completar mejores trabajos afuera. Esta es también la razón por la que el art club es adecuado para Itsuka Shidou. A él le gustan este tipo de clubes donde la asistencia no se cuenta. De hecho, ha estado en el art club durante tanto tiempo que solo ha ido allí unas cuantas veces en los últimos años. Al año. Nadie sabe siquiera que es un art club. Por eso se hace llamar miembro del Ghost Club. En cuanto a la competencia mencionada hace un momento, Itsuka Shidou también participó seriamente. Después de todo, había ayudado a Niya Onho a dibujar tantos cómics y tenía algunas habilidades de dibujo, por lo que no fue difícil dibujar algunas pinturas artísticas. Es que hasta ahora parece que no he ganado muchos premios. Por supuesto, la razón principal por la que Itsuka Shidou se unió al club de arte fue para tener una razón para negarse cuando lo arrastraron a otros clubes. Por ejemplo, si Shizuka y Yatsuka solo quisiera arrastrarlo al club de servicio, podría decir que era un miembro del art club. Se sacó a relucir el asunto de los miembros. Para evitar conocer a otras chicas hermosas y hacer que los elfos se preocuparan por sus trampas, Itsuka Shidou estaba completamente preparado. Itsuka Shidou asintió con orgullo, pero en ese momento, encontró una figura familiar caminando hacia él, era una chica con cabello largo y negro, ojos grandes y brillantes, una apariencia erguida y lazos rojos atados a ambos lados de su cabello. Ella era la Yukinoshita Yukino a quien Hiratsuka Shizuka mencionó hace un momento. Los dos se cruzaron y no hablaron porque no se conocían, Itsuka Shidou notó que Yukinoshita Yukino entró a la sala de profesores, probablemente para encontrar a Hiratsuka Shizu. Después de echar un vistazo, Itsuka Shidou no se preocupaba demasiado el uno por el otro, pero se sentía un poco extraño. Si se seguía la trama del trabajo original, Yukinoshita Yukino no debería quedarse en el departamento de servicio leyendo en este momento, y luego esperar a que Hiratsuka Shizu y los demás vayan a buscarla, Itsuka Shidou sacudió la cabeza suavemente y dejó de pensar en Yukinoshita Yukino. Incluso si hubiera algún cambio en la trama, ¿qué tendría que ver con él? Además, debe correr a Fusukawa Bunko lo antes posible. La llamada del editor Toki justo ahora lo instaba, pero Itsuka Shidou lo pospuso temporalmente con el argumento de que el maestro quería hablar con él. Aunque a Itsuka Shidou no le importaba mucho el trabajo copiado, todavía le importaban los ingresos que le reportaba el trabajo, que eran los gastos de manutención para él y los elfos en este mundo. Itsuka Shidou salió rápidamente de la escuela, luego tomó el Shinkansen y fue hasta la calle comercial Usagiyama, donde encontró el Fusukawa Bunko al lado, y luego, como acaba de decir el editor Toki, llegó a la oficina en la calle. Cuarto piso. Fusukawa Bunko también se considera la biblioteca más grande de la industria y cuenta con innumerables escritores famosos de novelas ligeras, entre los cuales Itsuka Shidou sólo puede considerarse uno muy mediocre. La oficina de Fusikawa Bunko es bastante grande, pero parece que debido a la naturaleza del trabajo, se puede ver que el interior es muy caótico y la mesa estaba llena de maletines, materiales novedosos, carteles de anime, manuscritos e incluso algunos hombres de mediana edad tirados en el suelo profundamente dormidos. Itsuka Shidou no sabía si estas personas eran editores o escritores. De hecho, esta no es la primera vez que Itsuka Shidou viene a Fusukawa Bunko, ha estado aquí varias veces antes para enviar manuscritos y firmar documentos, por lo que está familiarizado con el lugar. Itsuka Shidou se acercó a la hermana en la recepción, hasta donde él sabía, las reuniones entre editores y escritores eran organizadas por esta hermana. Cuando vi a mi hermana mirando hacia arriba, ella también reconoció a Itsuka Shidou, sabiendo que él era la persona que el editor Toki estaba esperando, asintió y dijo con una dulce sonrisa, Maestro Wu, finalmente está aquí. El editor Toki y otros ya lo están esperando en la sala de conferencias 5, bueno, gracias. Itsuka Shidou le agradeció cortésmente, pero luego se sintió un poco extraño que quiso decir la hermana con ellos. ¿No es Toki Kenjiro el único en la sala de conferencias? Pero al ver que su hermana ya había bajado la cabeza para hacer otras cosas, Itsuka Shidou no dudó en hacer más preguntas, por lo que no tuvo más remedio que entrar a la oficina con preguntas. Pero cuando llegó a la puerta de la sala de conferencias 5, volvió a fruncir el ceño, porque vio que la sala de conferencias 5 era obviamente más grande que una sala de conferencias normal, y de repente sintió algo malo en su corazón. En términos generales, cuando él y el editor Toki eran las únicas dos personas, se reunían en las salas de conferencias 1 a 4. Solo podía haber espacio para dos personas, pero era suficiente para que el editor hablara con el escritor sobre trabajos de nivel. Ahora que tenemos que usar la sala de conferencias número 5 más grande, significa que probablemente no solo haya el editor Toki allí, sino que también hay otros. Efectivamente, como dijo la señora frente al escenario, ellos lo están esperando. ¿Quiénes son ellos? Itsuka Shidou no tenía forma de adivinarlo, solo podía esperar no ser una persona problemática, pd. Segunda actualización, gracias por sus boletos mensuales para recordarnos que actualicemos las flores, continúe apoyando. 11. Visitantes inesperados Itsuka Shidou suspiró, luego llamó a la puerta, después de escuchar la respuesta del editor Toki, entró con cautela y luego susurró. Disculpa por hacerte esperar, el gran escritor finalmente está aquí. Una mujer parada en un rincón se burló y luego miró a Itsuka Shidou con una expresión infeliz. Era una mujer con cabello negro corto y vestida con un trajeol blanco y negro. Esta persona fue naturalmente reconocida por Itsuka Shidou. Ella era Machida Enko, la editora del Fusugawa Bunko que lo había conocido una vez. En cuanto a la actitud de Machida Enko, Itsuka Shidou también la entiende muy bien, después de todo, para evitar involucrarse con Kasumigao Kashia, una subsidiaria de Machida Enko, le pidió de manera muy enérgica y razonable a Bunko que cambiara de editor. Esta es una solicitud muy rara, especialmente para un escritor nuevo como Itsuka Shidou, pero debido a que uno de los escritores bajo el editor Toki se escapó repentinamente, después de algunas discusiones, el editor de Itsuka Shidou fue cambiado exitosamente a Toki Kenjiro. Por lo tanto, Machida Enko siempre ha estado molesta por la solicitud de Itsuka Shidou de cambiar de editor. Además, Itsuka Shidou no tuvo buenos resultados después de su debut. Había esperado tanto tiempo que, naturalmente, no sería educada. A Itsuka Shidou no le importaba. De todos modos, la otra persona no era su editor. No importa cuánto le desagradara, eso no afectaría su trabajo, así que solo sonrió y asintió con la cabeza hacia Machida Enzi, para que la otra parte no continuara. Para burlarme de él. No puedo usar mi fuerza. La chica sentada junto a Machida Enko es una figura muy familiar para Itsuka Shidou. Tiene cabello negro hasta la cintura, piel tan blanca como la nieve, piernas largas llenas de seda negra texturizada, un tocado de cinta blanca y también lleva un uniforme de sobu. El uniforme escolar del tercer año de secundaria es el de Kasumidao Kashia, a quien conoció y al mediodía. Al igual que Machida Enko, Kasumidao Kashiu también parecía infeliz y seguía sacudiendo sus piernas, no sé si era una ilusión, pero Itsuka Shidou sintió que veía una misteriosa aura oscura detrás de él. En realidad son estas dos personas, lo que se puede decir que es muy malo. Itsuka Shidou no podía entender por qué el editor de Toki quería discutir con ellos, pero Itsuka Shidou sabía lo que tenía que hacer, al menos actuar con normalidad. Lo vi mirando a Kasumidao Kashiu con una expresión de sorpresa, como si estuviera muy sorprendido de que Kasumidao Kashiu apareciera aquí, y luego dijo con sorpresa, Kasumidao Kashiu levantó ligeramente la cabeza y descubrió que el chico frente a ella era un chico desconocido, pero al ver el uniforme escolar del chico y el nombre que acababa de llamar, naturalmente entendió que el chico era un estudiante de la escuela secundaria Sobu. No conocía a la otra persona, pero pensaba que era normal que Itsuka Shidao la conociera a ella. Después de todo, ella era una chica hermosa y famosa en la escuela, por lo que era natural que los jóvenes la conocieran. Kasumidao Kashiu asintió con frialdad, siempre mantenía una imagen tan fría frente a personas desconocidas. Por supuesto, lo que ella no sabía era que Shido Itsuka estaba demasiado familiarizado con el verdadero rostro de Kasumidao Kashiu porque había visto anime sobre ella en su vida anterior. Al ver que Kasumidao Kashiu lo ignoraba y a Itsuka Shido no le importaba, sería mejor decir esto, así que se dio vuelta, miró a Toki Kenjiro y preguntó con curiosidad. Editor Toki, me pidió que viniera aquí después de la escuela. ¿Qué pasa? Su hombre de teléfono móvil, el volumen de ventas del último volumen ha bajado mucho, casi llegando al resultado final que la biblioteca no puede aceptar, Toki Kenjiro dijo con calma, de hecho, no se mostró muy optimista acerca de un trabajo así desde el principio, pero el editor en jefe pensó que tenía valor comercial, por lo que permitió que se publicara. El resultado es que las ventas de los primeros volúmenes están bien, porque son bastante agradables de leer, pero después de leer dos volúmenes más de este tipo de novelas, te cansarás, cada vez habrá menos fans y cada vez habrá más críticas negativas, por lo que ahora ya no hay mucha gente interesada en comprar. Si no fuera por los extraordinarios dibujos de personajes del misterioso ilustrador, las ventas podrían haber sido aún peores. Entonces, ¿se reducirá a la mitad? Y Tsuka Shidou frunció el ceño. Si lo cortaron a la mitad, ¿qué trabajo basura debería copiar a continuación? El editor Toki no sabía que Wu Shidou estaba realmente preocupado por este tipo de cosas y pensó que se sentía desanimado por su desempeño en ventas. Rápidamente sacudió la cabeza y explicó, No ha llegado al punto de reducirse a la mitad, pero Wenko espera que puedas realizar un evento de firma para aumentar tu popularidad. ¿Una firma de libros? Y Tsuka Shidou murmuró, Si fuera una sesión de autógrafos ordinaria, las personas que venderían definitivamente serían fans del trabajo, pero eso no aumentaría la popularidad. ¿Y si solo era una firma de libros? ¿Qué estaban haciendo ahora Kasumigao Kashiwi y los demás sentados a un lado? Y Tsuka Shidou miró confundido al editor Toki, esperando que le explicara claramente. El editor Toki suspiró y luego le explicó a Y Tsuka Shidou. Wenku significa que usted y los escritores, el señor Kasumi Shiko, celebrarán juntos una firma de libros. ¿Por qué? Y Tsuka Shidou preguntó un poco emocionado, ¿por qué de repente le pidieron que realizara un evento de firma de libros con Kasumigao Kashiwi? Y Tsuka Shidou miró a Kasumigao Kashiwi que estaba sentado a su lado, le resultaba difícil creer que la otra parte aceptaría tal actividad. No me mires. Estoy firmemente en contra. Kasumigao Kashiwi dijo fríamente que solo quería escribir una buena novela y no quería copiar nada, pero desafortunadamente, las ventas lo eran todo en la industria de las novelas ligeras y no se le permitía elegir. Hay tres razones, el editor Toki levantó tres dedos y luego explicó uno por uno. En primer lugar, todos ustedes son relativamente jóvenes, tienen margen de mejora y tienen un gran potencial. Wenku está dispuesto a brindarles tiempo y oportunidades, pero para progresar, deben aprender juntos. Wube, eres muy bueno captando los puntos de venta de las novelas ligeras, pero la escritura y la trama son muy normales. Sin embargo, la escritura y la trama de Kasumi Shiko-sensei son de primer nivel, pero los puntos de venta de las obras son muy deficientes. Por lo tanto, el editor en jefe quiere que se conozcan, aprendan de las fortalezas de los demás y mejoren sus propias deficiencias, para que puedan tener la oportunidad de convertirse en un escritor de novelas ligeras único. Kasumigao Kashiwi sacudió las piernas y preguntó dubitativa. También he visto a Zeyi Founman. Es simplemente papel higiénico presentado como regalo con ilustraciones. No tiene valor nutricional. Es una pérdida de tiempo leerlo. ¿Es realmente necesario aprender de él? Trabajo del mayor, lo siento. No lo he leído. Y Tsu Kashi-dou también quería decir algo, pero luego se dio cuenta que no había leído la novela de Kasumigao Kashiw, por lo que solo pudo decir la verdad, pero esto fue suficiente para ser ridiculizado, luego de escuchar sus palabras, Kasumigao Kashiw dijo. Mi cara entera. Es oscuro, PD. Primera actualización, gracias por sus boletos mensuales para recordarnos que actualicemos las flores, continúe apoyando. 12. Ilustraciones exclusivas ¿Sí? Kasumigao Kashiw se burló. En términos de ventas de sus obras, no hay mucha diferencia entre los dos. Ambos son escritores nuevos, pero ella cree que la calidad de sus obras es mucho mayor. De hecho, la evaluación de los lectores en línea también es lo mismo. Sin embargo, no pudo refutar las palabras de los editores, es cierto que sus trabajos han recibido más elogios, pero hay menos gente interesada en ellos y solo un pequeño número de fieles seguidores. Por el contrario, las obras de Shidou y Tsuka, aunque tienen numerosas críticas negativas, mucha gente dice que son simplemente cosas otaku sin sentido. Pero hay muchos lectores y la discusión siempre ha sido muy alta, incluso ella, una persona que no lee muchas obras de otro mundo, ha estado expuesta a ello, lo que se considera una habilidad. ¿Es esto lo que los editores quieren que ella aprenda? Kasumidao Kashiyuu bajó la cabeza seriamente y comenzó a considerar los pros y los contras de este asunto y Itsuka Shidao miró a Kasumidao Kashiyuu que se había calmado y no pudo evitar fruncir el ceño. Originalmente quería estimular a la otra persona, pero con el carácter de Kasumidao Kashiyuu, definitivamente no podría evitar pelear con él. Cuando llegue el momento, romperán en malos términos y la sesión de autógrafos también se desperdiciará. Pero Kasumidao Kashiyuu en realidad lo soportó por alguna razón desconocida, por lo que Wue Shidao solo podía confiar en sí mismo. Antes de que Itsuka Shidao pudiera decir algo, Toki Kenjiro bajó un dedo y continuó. En segundo lugar, debido a que eres bueno en diferentes cosas, hay poca superposición entre tus fans. Generalmente, a los lectores del señor Kasumi Shiko no les gustará ver Mobile Man, y a aquellos a quienes les gusta Mobile Man no verán Log Metronome. Entonces, si ustedes dos firman libros juntos, también pueden hacer que algunas personas que no leen su trabajo lo reconozcan. Este es un efecto publicitario muy efectivo de todos modos. En otras palabras, para incrementar las ventas de la obra, Itsuka Shidao suspiró. Aunque Toki Kenjiro no lo dijo claramente, todos sabían lo que quería decir. Dejar que los fans de ambas partes compren obras que no les interesan entre sí. Este es el verdadero propósito de esta sesión de autógrafos. Después de todo, en términos generales, habrá dos escritores en la firma de autógrafos y los lectores pedirán ambos autógrafos. Si leerlos o cómo manejarlos es un asunto más adelante. De esta manera, al menos Wenku puede firmar con los dos autores. En la feria se vendieron muchas novelas ligeras, lo que significa que las ventas aumentaron. A Wueshidao no le importa este enfoque, pero el problema es que si la persona que coopera es Kasumidao Kashia, entonces el problema será grande. Por lo tanto, Wueshidao objetó con una expresión justa. No me gusta estafar el dinero de los lectores de esta manera. Si no son mis fans, no tiene sentido vender novelas ligeras como esta. Significativo. Toki Kenjiro susurró algo y luego hizo un círculo con sus dedos para hacer una señal de dinero. Lo que quería expresar era muy claro. Las ventas de novelas ligeras son regalías de Itsuka Shidou. Bien. Debido a que era demasiado real, Itsuka Shidao no reaccionó por un momento. ¿Qué pasa con la tercera razón? Kasumidao Kashiyu preguntó un poco impaciente. Al igual que Wueshido, no le gustó el arreglo de Bunko, pero por supuesto las razones eran diferentes. Tercero, lo olvidé. Toki Kenjiro sonrió, pero al mirar su expresión, era obvio que no olvidó algo, sino que simplemente no quería decirlo. Al escuchar esto, Kasumidao Kashiyu sacudió las piernas con tristeza. Al principio, estaba muy infeliz por algunas cosas de hoy, y luego Machidaenko la engañó con unas pocas palabras. Escuchó una propuesta para una doble firma de libros que no le gustó, y ahora el editor masculino solo dijo la mitad. De las palabras, que la hacían como podía ser feliz. Sin embargo, Itsuka Shidou adivinó algunas de las razones. Lo que él y Kasumidao Kashiyu tienen en común es que ambos son estudiantes de secundaria y escritores de novelas ligeras. Esto debería considerarse relativamente raro y puede considerarse como un punto de venta en sí mismo. Es más, son un chico y una chica que van a la misma escuela secundaria. Si realizan una firma de libros juntos y algo de publicidad deliberada por parte de Bunko, fácilmente pueden ser catalogados como escritores de novelas ligeras y novios de la escuela secundaria. De esta manera, incluso si sus obras aún no son famosas, su reputación mejorará enormemente. Y Tsuka Shidou pensó, este es el verdadero propósito de Fusukawa Bunko, aprender unos de otros y no necesariamente realizar una firma de libros, el propósito de realizar una firma de libros es hacerlos aparecer frente a los lectores y luego vender a los dos autores. Solo un escenario. Ahora que lo ha descubierto, Wue Shidao, naturalmente, no puede aceptar el arreglo de Bunko. Si los elfos saben sobre esto, deben derribarlo. ¿No? Shidao Wue pensó por un momento y luego preguntó tentativamente. Si es para ventas, ¿no estaría bien buscar a alguien más para el autógrafo? ¿Y Tsuka-san cree que no soy digno de ser anfitrión de una firma de libros contigo? Kasumi Gaoka Shiyu se burló. Inesperadamente, antes de que no le agradara la otra parte, a la otra parte no le agradaba a ella primero. Esto le recordó algunos rumores extraños que escuchó en la escuela por la tarde, y su rostro se oscureció. No, yo solo, y Tsuka Shidao negó con la cabeza y quiso explicar, pero no supo cómo explicarlo por un tiempo. Afortunadamente, en ese momento Toki Kenjiro habló, dudó por un momento, luego sacudió la cabeza y respondió a la pregunta de Wue Shidao. No tiene este efecto con otras personas, a menos que, a menos que... Preguntó Itsuka Shidao con curiosidad. Toki Kenjiro no respondió directamente, pero respondió aparentemente de manera casual. Wue, también sabes que muchos de tus lectores están muy interesados en tu ilustrador exclusivo, Erja. Itsuka Shidao frunció el ceño. De hecho, muchos de sus lectores querían saber quién era la persona que le dibujó las ilustraciones. Después de todo, las habilidades pictóricas de Onhouni ya son novias a primera vista. No es un novato. Incluso se puede decir que es un pintor de nivel maestro. Sin embargo, tal pintor en realidad usó un seudónimo que nadie conoce para dibujar ilustraciones para una nueva película relativamente desconocida, lo que preocupa mucho a los lectores. Por supuesto, Bunko también tenía mucha curiosidad, porque no conocían a este artista, pero Itsuka Shidao se puso en contacto con él mismo, e incluso Itsuka Shidao cobró los honorarios de la ilustración. Pero creo que no importa cómo adivinen, nunca adivinarán que Onhouni ya es en realidad un pintor elfo de otro mundo. Pede. En la segunda actualización, vi muchos comentarios y me pedí que actualizara más. Seguí diciendo lo mismo. Ahora son dos actualizaciones. Habrá más actualizaciones después de un tiempo. Si quieres ver más actualizaciones de entonces bota más flores, etcétera, esto es muy importante, gracias. 13. Artículo 2 de este artículo. ¿Esa persona se llama Nilla? El seudónimo registrado en nuestra biblioteca es Onhosoji, Machidaenko interrumpió de repente. De hecho, ella también quiere encontrar a este ilustrador, tiene muchos escritores bajo su bandera, como Kasumigao Kashiou, pero ninguno de ellos tiene buenos ilustradores, después de todo, son autores nuevos. Y dado que Onhosoji está dispuesto a dibujar ilustraciones para recién llegados como Itsuka Shidao, también podría ayudar a Kasumigao Kashiou, para que las novelas de Kasumigao Kashiou puedan atraer a más lectores. Muchas veces, las ilustraciones de las novelas ligeras son más importantes que la calidad de la novela en sí. En ese momento, Itsuka Shidao también se dio cuenta de que Bunko no sabía el verdadero nombre de Onhomiya, pero después de pensarlo, no parecía importar incluso si estaba expuesto, después de todo, nadie en este mundo la conocía. Si pueden encontrar al ilustrador Onhosoji para que realice una firma de libros juntos, ustedes dos escritores no tendrán que hacerlo, Toki Kenjiro suspiró y dijo muy directamente. De hecho, no le gusta mucho este enfoque, pero esto es lo que quiere decir Renkui, de hecho, para los recién llegados, la fama es lo más importante y otros estilos de escritura se pueden mejorar lentamente. Por lo tanto, el editor en jefe de Bunko dejó en claro ayer que Shidou Itsuka y Shia Kasumigaoka deben realizar un evento de firma de libros. Por supuesto, si es posible, sería aún mejor si pudieran encontrar a Souji Onho. Bunko no cree que Onho Souji sea un artista nuevo, y el hecho de que aparezca el misterioso artista ya es bastante actual. Pero debido a que la posibilidad de encontrar a Onho Souji era muy baja, Toki Kenjiro se acercó directamente a Machida Enko para hablar sobre los dos escritores que estaban firmando un libro juntos. Originalmente pensé que Itsuka Shidou simplemente lo aceptaría. Después de todo, era una buena oportunidad para aumentar sus ingresos y fama, y él también había visto a Kasumigaoka Shiu. Una chica hermosa como esta no sería resistida por un joven como Itsuka Shidou. Así es. Pero las cosas estaban un poco más allá de la imaginación de Toki Kenjiro. Itsuka Shido en realidad se negó y dejó en claro que no quería cooperar con Kasumigaoka Shiu. Entonces Toki Kenjiro hizo una petición más difícil, esperando que Itsuka Shidou eligiera al menor de los dos y aceptara realizar un evento de firma de libros con Kasumigaoka Shiu. Sin embargo, lo que Toki Kenjiro no sabía era que Itsuka Shidou no tenía lugar para dudar en absoluto. Le era imposible aceptar la firma de un libro con Kasumigaoka Shia. Por el contrario, es bastante fácil pedirle ayuda a Erja. Wueshidao lo sopesó por un momento, luego asintió y estuvo de acuerdo. Está bien. Puedo pedirle a Erja que venga y organizaremos una fiesta de firma de libros para Erja y para mí. Bien. Toki Kenjiro estaba un poco avergonzado y no sabía qué decir. Si hubiera sabido que Itsuka Shido estaría de acuerdo con esta condición, no tendría que acudir a Machida Enko. Ahora los ojos de las dos personas lo hacían sentir un poco incómodo. Pero era incómodo, después de todo, Wueshidao era un escritor bajo su mando y todavía tenía que satisfacer sus deseos. Es más, como se mencionó hace un momento, poder encontrar un ilustrador misterioso como Onho Shouji tendrá un mejor efecto publicitario. Entonces está decidido. Toki Kenjiro asintió afirmativamente, no queriendo que Itsuka Shido se arrepintiera. Pero Itsuka Shidao no podía arrepentirse de este asunto, así que simplemente sonrió y comenzó a imaginar la situación cuando él y niya aparecieran juntos frente a los lectores. Dije, ¿qué pasa con la maestra Shia Shizi? Machida Enko preguntó un poco ansiosamente, aunque la mayoría de las obras de Kasumigao Kashiwan sido bien recibidas, las ventas no han podido aumentar porque sus novelas son demasiado serias. No hay personajes exagerados, ni escenas de bienestar social, ni superpoderes de ciencia ficción involucrados, solo vida universitaria ordinaria e historias de amor ordinarias. Una novela así, por excelente que sea, es difícil atraer lectores y, según el editor en jefe, si el volumen de ventas del próximo volumen de Kasumigao Kashiw sigue siendo este, probablemente se reducirá a la mitad. En cuanto al golpe que puede suponer para un escritor ser cortado por la mitad, Machida Enko sabe más. Simplemente busque a alguien más que coopere. Y Tsuka Shidou sonrió con indiferencia. Hay tantos autores bajo el Fusugawa Bunko, y una hermosa escritora como Kasumigao Kashiw todavía tiene miedo de no poder encontrar a nadie que coopere con ella. Quizás sea el único que no quiere. Tengo dos escritores que están a punto de ser animados. Si es necesario, ¿puedo comunicarme con ustedes? Susurrotoki Kenjiro. Es mucho mayor que Machida Enko, por lo que tiene más escritores bajo su mando y también hay muchos autores famosos. Pero. Machida Enzi quería decir algo más, pero Kasumigao Kashiw la detuvo sentada a un lado. Kasumigao Kashiw apretó los puños y recordó la experiencia de todo el día. Primero, Anilun se le acercó inexplicablemente y le dijo que quería hacer un juego, pero ella se negó y persistió en luchar. Obviamente era solo para su novela. Solo un lector. ¿Quieres señalarla con el dedo? Olvídalo, la clave es que de repente escuchó un rumor por la tarde, diciendo que ella, Kasumigao Kashiw, se confesó a Anilun y fue rechazada, y ella todavía se negó con las palabras de que nunca le agradaría. ¿A quién cuenta Anilun? ¿Por qué rechazarla? Es más, a ella nunca le ha gustado nada y ni siquiera le tiene mucho cariño, es simplemente una relación escritor-lector corriente, con un humor muy infeliz, Kasumigao Kashiw recibió una llamada de Machida Enko, pidiéndole que fuera a Fusugawa Bunko después de la escuela, aunque no sabía el motivo, se acercó obedientemente. Como resultado, después de llegar a la biblioteca, Kasumigao Kashiw se enteró de que la conversación la involucraba a ella y a otro escritor, y este escritor en realidad llegó tarde. Durante el período de espera, Kasumigao Kashiw conoció la idea de Gunku, no le gustó este enfoque, por lo que se opuso firmemente a su decisión. Después de esperar un rato, finalmente llegó el difunto escritor, y era un estudiante de tercer año de su escuela. Se podía ver que a este joven tampoco le gustaba este arreglo. Fue genial. Parecía que aunque las novelas del otro escritor no estaban muy bien, seguían siendo buenos. Todavía quiero escribir novelas en serio. ¿Quién sabe?, las últimas palabras que dijo esta persona le hicieron saber que la otra persona no quería realizar un evento de firma con ella. La razón no fue el evento de firma, sino su Kasumigao Kashiw. En ese momento, Kasumigao Kashiw finalmente no pudo soportarlo más. Fue rechazada dos veces en un día, y ambas veces se basaron en la premisa de que no le agradaba la otra persona. Esto es demasiado molesto. ¿Por qué? Kasumigao Kashiw miró fijamente a Ue Shidao, después de un rato, apretó los dientes y preguntó. Este compañero de clase de Ue, ¿puedes explicar por qué no te gustó tanto? Realmente no soy digno de firmar un libro contigo. Pede. Gracias a todos los lectores por sus comentarios sobre las flores con boletos mensuales, continúen apoyándonos. 14. Miedo femenino. Sí, no te lo mereces. Itsuka Shidou quería responder así, pero al final lo soportó, aunque decir esto haría que Kasumigao Kashiw lo odiara por completo. Pero si lo piensas detenidamente, no es necesariamente bueno que Kasumigao Kashiw se odie tanto a sí misma. Se dice que solo hay una delgada línea entre el amor y el odio. ¿Quién sabe qué accidentes sucederán en el futuro? Además, si Kasumigao Kashiw continúa prestándole demasiada atención, será muy problemático para él. Por lo tanto, es mejor para él encontrar una razón razonable para dejar que Kasumigao Kashiw comprenda su decisión en este momento, luego menospreciarlo y los dos seguirán siendo extraños. Después de pensar un rato, Itsuka Shidou fingió estar nervioso y le explicó a Kasumigao Kashiw con un poco de dificultad para respirar. Eso no es el caso. Solo tengo un poco de miedo de hablar con chicas extrañas. El médico dijo que tengo ginofobia especializada, ginofobia. Kasumigao Kashiw quedó atónita y los sustantivos desconocidos la hicieron pensar durante unos segundos. Si Itsuka Shidou no mintió, entonces la falta de voluntad de la otra parte para firmar un libro con ella no fue su razón personal, sino simplemente porque era una mujer. Pero, ¿existe realmente la ginofobia, esta enfermedad inexplicable? Por otro lado, Machidaenko a su lado asintió en comprensión. Cuando Itsuka Shidou la rechazó como editora, ella no entendió. Era obvio que los dos nunca habían colaborado antes, entonces, ¿por qué a Itsuka Shidou no le agradaba a ella como editora? O usa la razón por la que quiero un editor hombre. Pero si Itsuka Shidou realmente tiene algo de ginofobia, entonces todo tendría sentido, al ver que parecían aceptar esta configuración, Itsuka Shidou decidió aumentar sus esfuerzos. Pensó un rato y luego dijo. El médico me dijo que evitara estar sola con niñas y, si era posible, redujera el contacto con ellas hasta que me recuperara de la enfermedad. Es esto. Kasumidao Kashiou frunció el ceño, luego de repente se levantó y caminó lentamente hacia Itsuka Shidou. Quería ver si el miedo de la otra persona hacia las mujeres era cierto. Al ver a Kasumidao Kashiou acercarse, Itsuka Shidou no entendió lo que la otra parte quería hacer hasta que la otra parte extendió su mano para estrecharla, ah. Itsuka Shidou gritó instintivamente, saltó y retrocedió dos pasos. Esto no fue un acto, sino una reacción natural, porque los tres capítulos del acuerdo con los elfos le habían lavado el cerebro. No puede tener contacto físico con chicas que no sean elfos, incluso si se trata de un comportamiento ceremonial ordinario como dar la mano. Parece ser verdad, Kasumidao Kashiou suspiró, pero inexplicablemente se sintió un poco feliz. A juzgar por la reacción de Itsuka Shidou, Kasumidao Kashiou no pensó que la otra parte estaba actuando. Si resultaba estar actuando, sería un desperdicio de su talento convertirse en escritor. Itsuka Shidou tiene mucho miedo de las mujeres. Puede hablar con las chicas, pero no puede tener contacto físico. En otras palabras, no tiene esos pensamientos sobre las mujeres. En este caso, Itsuka Shidou no la estaba rechazando a ella ahora, sino rechazando a todas las mujeres. En el pasado, Kasumidao Kashiou hablaba con Ani Ilun sobre la novela, en gran parte porque sabía que Ani Ilun también era una fan acérrima de la segunda dimensión y no estaría interesada en ella, una hermosa chica de la vida real, así que Charlocon también es más seguro y no tienes que preocuparte de que hombres y mujeres estén vigilados. Pero después de experimentar el incidente del rechazo en la tarde, Kasumidao Kashiou no quería volver a Ani Ilun. ¿A quién le importa un bastardo así? No quería volver a tener contacto con esta persona. Pero de esta manera, ni siquiera tiene la única persona con la que puede hablar sobre novelas ligeras, después de todo, la mayoría de las otras personas se acercan a ella con la idea de perseguirla, lo cual no es tan bueno como Ani Ilun. Casa muerta. Y ahora, el fóbico femenino Itsuka Shido aparece frente a ella. A esta persona definitivamente no le agradará, y él también es un escritor de novelas ligeras. Wenku también cree que hay espacio para el aprendizaje mutuo entre ellos. ¿Una persona así no es mejor que Ani Ilun es un millón de veces mejor? Sin embargo, dado que Itsuka Shidou tiene ginofobia, le resulta difícil contactar a la otra parte. Si quiere tener un contacto profundo con la otra parte, necesita algunas oportunidades, en ese momento, Wue Shidou no sabía que Kasumidao Kashiou ya lo había apuntado, y pensó que la razón por la que lo había encontrado era perfecta. Lo vi continuar. Lo siento. Hermana mayor, es por mis propias razones, está bien. Wue Kun tampoco quiere hacer eso. Incluso si no podemos cooperar, aún podemos ser amigos. Kasumidao Kashiou sonrió suavemente. Esperaba hacerse amiga de él, pero Itsuka Shido simplemente la rechazó así. Ahora sería difícil rechazarla otra vez. Bien. Itsuka Shidou asintió suavemente. Un Kasumidao Kashiou tan gentil era absolutamente inusual. Debe haber alguna conspiración detrás de tal sonrisa. Y regálale una tarjeta de amigo. Itsuka Shidou miró a Kasumidao Kashiou con recelo, pero no sabía que su comportamiento podía interpretarse como un nerviosismo por miedo a las mujeres. Intercambiemos números de teléfono. Kasumidao Kashiou sugirió que si la otra parte no puede contactar a las mujeres cara a cara, entonces no debería haber ningún problema si conversan por mensaje de texto. De hecho, no hay problema, pero Itsuka Shidou no quiere hablar demasiado con Kasumidao Kashiou en privado, y en la parte posterior de su teléfono hay fotos íntimas de Helios y no Miya Rokuro. Si se exponen, sus mentiras se perderán. Derrotate a ti mismo. Entonces, después de pensarlo por un momento, Itsuka Shidao sonrió amargamente y luego dijo tímidamente. Lo siento, no me siento muy cómodo con la tecnología, así que no tengo teléfono, ¿sí? ¿Kasumidao Kashiou se miró inquisitivamente, cómo es posible que la gente moderna no tenga teléfonos móviles? Toki Kenjiro miró a Itsuka Shidou. Sabía que la otra parte estaba diciendo mentiras. Si Itsuka Shidou no tenía un teléfono móvil, ¿cómo se comunicaban ahora? Pero Toki Kenjiro no expresó sus pensamientos. Si Itsuka Shidou realmente tiene ginofobia o no, es su propia elección. Mientras escriba bien su propio trabajo, como editor, no lo hará. Lo que debería ser cuestionado. Al final, Kasumidao Kashiou todavía no pudo obtener la información de contacto de Wueshida, Wueshida bloqueó todas las carreteras y no quería tener más contacto con Kasumidao Kashiou. Después de que todo se arregló, Machida Enko y Kasumidao Kashiou abandonaron la sala de conferencias, antes de irse, Kasumidao Kashiou miró profundamente a Itsuka Shidou y parecía tener algo más en mente. Esto dejó a Itsuka Shidou muy desconcertado. Obviamente había hecho suficientes preparativos para que a la otra parte no le agradara, entonces, ¿por qué Kasumidao Kashiou siempre parecía tan interesado? Pero por el bien de sus elfos, nunca se enamoraría de la otra parte sin importar nada, así que Wueshidao decidió ser más cuidadoso en sus acciones de ahora en adelante. PD. Segunda actualización, gracias por su apoyo. 15. Postre de Ángel Después de discutir con el editor Toki por un tiempo, finalizaron algunos asuntos relacionados con la sesión de autógrafos. Aunque el editor Toki todavía estaba preocupado por Yonho Shouji estaba realmente dispuesto a venir, aún así decidió creer en Itsuka Shidou con su total garantía. La firma del libro está tentativamente programada para el fin de semana de dentro de dos semanas. Aunque el tiempo es un poco apretado, Bunko espera poder celebrarlo para que la popularidad de Itsuka Shidou pueda aumentar más rápido. Wueshidao no tuvo ninguna objeción a esto. Después de despedirse del editor Toki, Itsuka Shidou dejó Fusugawa Bunko con anticipación. Naturalmente, lo que esperaba era la próxima cita con Itsuka Kotori. Tan pronto como salió del edificio Fusugawa Bunko, Itsuka Shidou vio a su encantadora hermana parada afuera de la puerta. Llevaba una cinta negra, una falda blanca de una sola pieza y dos colas rojas sondeando al viento. Obviamente había sido cuidadosamente decorado disfrazarse. Itsuka Kotori estaba mordiendo una paleta como siempre, con una linda expresión en su rostro, después de ver a Itsuka Shidou salir, corrió un poco triste y luego maldijo. Demasiado lento. Sentir lástima. Itsuka Shidou respondió tímidamente que de hecho fue debido a los asuntos de Iratsuka Shizuka y Bunko que se retrasó por algún tiempo, y que era difícil sacar su teléfono móvil para contactarlo en este momento, por lo que tuvo que pedirle a Itsuka Kotori que esperara. ¿Y? Shidou, ¿a dónde vamos? Preguntó Itsuka Kotori con un tono algo ansioso, de hecho, no estaba enojada porque Itsuka Shidou llegara tarde, sino simplemente descontenta porque la hora de la cita se había reducido. Vamos a comer postre. Itsuka Shidou sugirió que no muchas chicas pueden resistir el poder de los postres, especialmente Itsuka Kotori a quien le gustan los dulces. Sin embargo, Itsuka Kotori suspiró, se giró, miró a Itsuka Shidou y preguntó con voz profunda. ¿Crees que simplemente les daría algo de comer como lo hicieron Toka y los demás? ¿No está bien? Preguntó Itsuka Shidou a cambio. Olvídalo, después de todo es solo Shido, y no se me ocurre ningún truco, así que lo aceptaré de mala gana. Itsuka Kotori apartó la mirada con orgullo, pero a juzgar por su ritmo rápido, era obvio que le gustaba el arreglo de Itsuka Shidou. Wue Shidou sonrió suavemente, su hermana era tan linda que no pudo evitar extender la mano y tocarle la cabeza. ¿Qué ocurre? Preguntó Itsuka Kotori con un ligero sonrojo. Ella era muy tímida, pero no podía soportar apartar la mano de Itsuka Shidou, porque el toque de cabeza de Itsuka Shidou era muy cómodo. No es nada, solo siento que Kotori está tan linda como siempre, Itsuka Shidou retrajo su mano y miró la expresión de lástima en el rostro de Itsuka Kotori. Era tan lindo. Esto era incluso más raro que el Kotori blanco, el tímido Kotori negro. Bufido. Itsuka Kotori giró la cabeza, no quería que Itsuka Shidou viera su expresión y sintió que su cara debía estar roja ahora. Itsuka Shidou ya no se burlaba de ella. Sabía hasta qué punto Itsuka Kotori podía aceptarlo. La broma de ahora era suficiente. Si continuaba jugando, podría volverse loco. Entonces, Itsuka Shidou tomó la mano de su hermana y caminó hacia la tienda de postres que conocía, sin embargo, lo que Wue Shidou no sabía era que el comportamiento íntimo entre él y Wue Kotori en ese momento fue visto claramente por alguien escondido en un rincón oscuro. Ginofobia. La chica en el rincón oscuro se burló, sintió que ella, que creía que la otra parte acababa de ser engañada. El actual Itsuka Shidou parece una mujer con fobia, pero en realidad puede tener un contacto tan cercano con las chicas. Si no hubiera regresado de algo hace un momento, ella no sabría la verdad, por supuesto, Itsuka Shidou no sabía todo esto por el momento y continuó caminando hacia la tienda de postres con Itsuka Kotori. Ángel Desert Shop es una conocida tienda de postres en la calle comercial, muy elogiada por su estilo y sabor de postres, ambiente y servicio. Shidou Itsuka ha estado en esta tienda varias veces. Atoka, Rokugao y los demás les gusta mucho. Él cree que Kotori Itsuka también quedará satisfecho. Esto está aquí. Dijo Itsuka Kotori con calma, pero mirando las puntas rojas de sus orejas, era obvio que no estaba tan tranquila como parecía en la superficie. Así es. Itsuka Shidou asintió levemente y luego llevó a Itsuka Kotori al interior. Debido a que era poco después de la hora del té de la tarde pero aún no era la hora de cenar, no había muchos clientes en la tienda, por lo que Itsuka Shidou y los demás inmediatamente consiguieron asiento. Ángel Desert Shop es una tienda de postres japonesa muy tradicional. El estilo de decoración también es de estilo japonés. Incluso las camareras usan kimonos para servir, lo que luce realmente elegante. Ustedes dos, siéntense aquí. La camarera de cabello castaño los llevó a los dos a un asiento de la esquina. Este era el mejor arreglo. Después de todo, este era el asiento más tranquilo y apartado. Itsuka Shidou asintió levemente y luego miró de arriba a abajo a la camarera que estaba a su lado. Tenía cabello castaño recogido en una sola cola de caballo, un kimono de color púrpura claro y una cinta de color amarillo oscuro. Obviamente no era un atuendo conveniente para el movimiento, pero se puede usar para trabajar fácilmente. Itsuka Shidou se conocía como la segunda protagonista femenina de la mascota de Sakura Show, Aoyama Nanami, quien también era un personaje canino relativamente famoso. Al igual que Kasumigao Kashiya, Aoyama Nanami perdió no por su propia falta de condiciones, sino porque su rival amoroso era demasiado poderoso, en ese momento, Itsuka Shidou de repente sintió un dolor en su pierna. Frunció el ceño y miró la mirada enojada de Itsuka Kotori junto a él. Él sonrió amargamente, naturalmente sabiendo que esta era la mejor patada del oponente por parte de su hermana. No fue difícil para Itsuka Shidou adivinar lo que estaba pensando la otra parte. Obviamente estaba descontento porque miró a Nanami Aoyama dos veces más. En pocas palabras, estaba celoso. Wue Shidou también reaccionó muy rápido, puso los ojos en blanco y dijo con una sonrisa. Si Kotori se pone este kimono, definitivamente se verá linda. ¿Sí, en serio? Itsuka Kotori bajó la cabeza, sintiéndose un poco tímida después de haber sido elogiada así. Itsuka Shidou ya no es la ignorante Itsuka Shidou de antes, incluso su hermana menor está emocionada de escuchar esta técnica para seducir a las chicas. Se imaginó que llevaba ese kimono morado claro, bailando rápidamente frente a Itsuka Shidou, quien la miraba con el rostro sonrojado y una mirada de fascinación en su rostro y no. No puede pensar más en eso, su imagen en Ei Kotori no puede arruinarse así. Itsuka Kotori le dio unas palmaditas en el muslo para calmarse rápidamente, ya no podía avergonzarse delante de su hermano, calma. Calma. Kotori, Itsuka Shidou gritó un poco de repente. Existir. Respondió Itsuka Kotori un poco nerviosa. ¿Quieres probar el paquete para parejas? Preguntó Itsuka Shidou, inclinando la cabeza. Amor de pareja. Itsukawa Kotori gritó con un sonrojo en su rostro, y miró a la otra parte perdida. Había intentado con todas sus fuerzas calmarse hace un momento, pero su poder fue roto por las simples palabras de Itsuka Shidou. 16. Paquete pareja. ¿No es bueno? El paquete de pareja aquí es bastante bueno, Itsuka Shidou dijo con un ligero pesar que si Itsuka Kotori no podía aceptarlo, no forzaría la elección. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Bueno, olvídalo. Ya que es una recomendación de Shido, lo intentaré con tu visión. Itsuka Kotori respondió en un tono fuerte, pero Itsuka Shidou, que era muy consciente de la naturaleza tsundere de la otra parte, tradujo automáticamente las palabras de la otra parte. Kotori está muy feliz de poder formar pareja con Oni-chan y compartir una comida de pareja con Oni-chan. Estas son las verdaderas palabras de Wue Kotori. Pero si Wue Kinli habla así, solo puede cambiar su espalda de Wue Kinli. Desafortunadamente, Wue Kinli es bastante raro y se puede decir que es raro. Sin embargo, el arrogante Kuro Kotori también es muy lindo. Itsuka Shidou sonrió con satisfacción. Shido, ¿en qué estás pensando? Itsuka Kotori miró a la otra parte con sospecha, siempre sintiendo que la otra parte estaba imaginando algo terrible. Nada, hagamos el pedido. Itsuka Shidou sacudió la cabeza y luego saludó al camarero de la tienda, a Oyama Nanami miró a su alrededor, otros colegas estaban ocupados atendiendo a otros invitados, desesperada, ella no tuvo más remedio que recibir a Itsuka Shidou. A Nanami a Oyama no le gusta Itsuka Shidou, pero esto es trabajo y no hay ninguna razón por la que no debería hacerlo. ¿Ustedes dos, necesitan algo? King San Nanami mostró una sonrisa profesional, ocultando profundamente el disgusto en su corazón. Un menú fijo para parejas, gracias. Itsuka Shidou tomó su orden con suavidad. El paquete de otra pareja, ¿verdad? Está bien, lo entiendo, a Oyama Nanami apretó los dientes, asintió y dijo la palabra otra vez muy enfáticamente. Quería recordarle a Itsuka Kotori que esta no era la primera vez que Itsuka Shidou pedía un menú preparado para parejas en esta tienda de postres. Nunca ha sido una persona entrometida, pero ahora siente la necesidad de actuar con valentía, pero después de que Itsuka Kotori escuchó sus palabras, no reaccionó en absoluto, no sabía si no la escuchó o algo así. E Itsuka Shidou la ignoró. Después de todo, para él, esta no era la primera vez que venía a esta tienda para probar el menú preparado de la pareja, y no necesitaba ocultárselo a Itsuka Kotori. Al ver que ninguno de los dos decía nada, a Oyama Nanami frunció el ceño y apretó los puños, de hecho, esta era la tercera vez que veía a Itsuka Shidou en el mes desde que llegó a trabajar en esta tienda de postres. Y estas tres veces, las chicas que acompañaron a Shidou y Itsuka eran todas diferentes. Todas pidieron el menú fijo para la pareja y todas parecían muy íntimas. Por primera vez, Nanami a Oyama pensó que su novia, Touka, era muy hermosa y linda. La segunda vez, me preguntaba si la otra persona había roto con su novia anterior y había encontrado otra, Ryugou. Pero ahora, estaba convencida de que la otra parte era un cabrón y él ni siquiera dejó ir a una chica tan joven. A juzgar por la apariencia de Itsuka Kotori, ella es solo una estudiante de secundaria como máximo, ¿cómo podría hacer esto? Ya sea que tenga tres novias diferentes en un mes o tres novias diferentes a la vez, para Nanami a Oyama, es un cabrón sin remedio. Finalmente, Nanami a Oyama no pudo evitar hablar de nuevo y le recordó pensativamente. Señor, ¿no se cansa de comer el menú fijo de la pareja tantas veces en un mes? No. Itsuka Shidou sacudió la cabeza con naturalidad. Después de todo, el sabor de esta tienda era realmente bueno, así que pensó en dejar que Itsuka Kotori viniera a probarla. Aoyama Nanami miró a Itsuka Kotori junto a ella, y al ver que todavía no reaccionaba, solo pudo decir con una sonrisa. Está bien, entonces. Espere un momento, el paquete de la pareja se le enviará pronto. Gracias por su continuo apoyo a nuestra tienda, dicho esto, Aoyama Nanami se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a la cocina, y entregó las órdenes de Itsuka Shidou y otros a la persona a cargo de la cocina. Al mismo tiempo, Nanami Aoyama todavía estaba pensando en Shidou Itsuka. En su mente, Shidou Itsuka era el tipo de playboy que se especializaba en engañar a niñas pequeñas. Aoyama Nanami recuerda que la primera chica traída por Wue Shidao no parecía muy inteligente, Toca, la segunda parecía ser una grande, Rokugo, que carecía de sentido común, y esta vez era aún más inexperta. El estudiante de secundaria ni siquiera podía entender una pista tan obvia de ella, por lo que era completamente estúpido. Probablemente sea la primera persona en describir a Aikinri como tonta y dulce, es una pena que Nanami Aoyama no tenga forma de detenerlo. La insinuación de ahora es muy inapropiada. Después de todo, obstaculizará el negocio de la tienda y está a punto de ahuyentar a los clientes, pero ella simplemente no puede evitarlo. Sin embargo, incluso este nivel de comportamiento es inútil, entonces, ¿qué más puede hacer para evitar que la niña caiga en las garras del diablo? Nanami Aoyama estaba pensando en ello en la cocina muy angustiada, naturalmente, Itsuka Shido no sabría lo que estaba pensando Aoyama Nanami, de ahora en adelante, solo se preocuparía por Itsuka Kotori e ignoraría a todos los demás, incluida Aoyama Nanami, una figura del anime con la que estaba familiarizado en su vida anterior. ¿Has estado aquí con ellos? Preguntó Itsuka Kotori con curiosidad. Las personas de las que estaba hablando se referían naturalmente a los elfos, y la razón por la que sabía esto era naturalmente por lo que Nanami Aoyama dejó claro hace un momento. Wueshidao no lo negó, solo asintió levemente y admitió. ¿Vine aquí con Tokai Rokuga, sí? Itsuka Kotori sonrió despreocupadamente, ella reconocía la relación entre Itsuka Shido y los elfos, pero otros no, por eso había tres capítulos del acuerdo. También notó el obvio recordatorio de Aoyama Nanami. Podría haber entendido mal algo, pero no fue necesariamente un malentendido. Pero eso está bien, al menos la chica no tendría ningún pensamiento sobre Suoni y Chan. Kotori, no pasó nada en el mundo de allí, ¿verdad? Itsuka Shido comenzó a charlar de manera algo casual. Está bien. Todas las personas endem han sido aniquiladas y todos los elfos han sido sellados por ti. No habrá más choques espaciales, por lo que nadie tiene pensamiento sobre ellos. Es más, con los esfuerzos concertados de los elfos, no hay nada. Puede amenazarlos, Itsuka Kotori explicó suavemente que aunque estaba saliendo con ella, se preocupaba por otros elfos, pero este era el Itsuka Shido que les gustaba. De verdad, es muy bueno. Itsuka Shido sonrió suavemente. Después de venir a este mundo, lo que más le preocupaba era si los elfos serían amenazados por otras amenazas. Después de todo, en la novela original de Date Alive, solo se mostró antes de que viajara. Tiempo la trama. Los dos charlaron un rato, y la mayoría de los temas estaban relacionados con los elfos, de repente vieron a Naonami Aoyama a acercarse con algo, así que dejaron de hablar, pd. Esta es la segunda actualización de hoy. No sé por qué es necesario revisar el capítulo 15. Obviamente no tiene nada de extraño. Espero que pueda publicarse mañana. En cuanto a las actualizaciones, espere otra semana, comenzaré a actualizar más en la próxima semana más o menos, gracias por sus comentarios de flores de boletos mensuales, continúen apoyándonos. 17. Bebidas en pareja. Al ver a Naonami Aoyama acercándose a ellos dos, se rió entre dientes y dijo cortésmente. Por favor usa la bebida de tu pareja lentamente. Naonami Aoyama colocó un vaso grande de bebida entre los dos, se colocaron dos pajitas con formas especiales en la bebida y las pajitas se abrocharon para formar un patrón en forma de corazón. Este diseño permitirá a las parejas tener sus rostros muy juntos y mirarse a los ojos mientras beben la bebida, creando una atmósfera extremadamente ambigua. Esta es la bebida de la famosa pareja en esta tienda. Hay varios sabores de bebidas para parejas, pero como Itsuka Shidou no lo especificó en este momento, dejó que Aoyama Naonami eligiera. Aoyama Naonami eligió el sabor hawaiano, que es una mezcla de algunos jugos de frutas producidos en Hawaii, el punto clave es que esta bebida es verde, por eso también se le llama Green World, te han engañado. Aoyama Naonami quería recordarle así a Itsuka Kotori, pero vio que Itsuka Kotori todavía no parecía entender y solo miraba tímidamente la bebida de la pareja. Aunque Itsuka Kotori es una elfa que fue conquistada muy temprano, debido a su personalidad e identidad, ella e Itsuka Shido no han tenido un comportamiento muy cercano todavía. Entonces quería beber jugo como este con Itsuka Shido en público. Solo fantasear con eso la hacía sonrojar. Aoyama Naonami suspiró, mirando la actuación de Itsuka Kotori, sabía que esta chica no tenía remedio. Aoyama Naonami miró a Itsuka Shido, y parecía que solo podía atacar a este tipo. Mientras encontrara evidencia de su trampa, podría exponerlo y dejar que las chicas entendieran los malos métodos de este cabrón. Pero como diablos va a hacerlo bien? Naonami Aoyama pensó por un momento, pero todavía no podía pensar en ninguna buena solución, sin embargo, Itsuka Shido no notó el cambio de expresión de Aoyama a Naonami. En ese momento, todo lo que podía ver era a la linda hermana frente a él y la bebida de esta pareja. Primero tomemos algo de beber. Itsuka Shido se rió entre dientes y expresó claramente sus pensamientos. Hum. Respondió Itsuka Kotori en voz baja, obviamente se sentía muy tímida, pero en el fondo no resistió tal comportamiento, e incluso tenía un poco de expectativa. Itsuka Shido fue el primero en inclinarse hacia adelante y morder la pajita, e Itsuka Kotori también hizo lo mismo. Con solo mirar el rostro de Itsuka Shido tan cerca de ella, se sonrojó de forma poco natural. Tan pronto como se sintió tímida, Itsuka Kotori bebió la bebida de un gran trago y luego fingió ser indiferente y dijo. Bebida de pareja, nada más que eso. Sin embargo, hablar así demostró claramente que no estaba tranquila por dentro. Si realmente no tuviera ninguna idea, no se comportaría así. Itsuka Shido sonrió y no expuso a la otra parte. Tsundere es linda, pero a veces puede ser bastante problemática. Por supuesto, sabía que mientras a la otra parte se le dé espacio arrogante, Itsuka Kotori siempre será linda. Tsundere. Después de que la pareja bebe, hay algunos postres como los macarrones de pareja y el pudín de mango de pareja, pero estos no son tan íntimos como las bebidas de pareja, son simplemente postres simples en forma de corazón. Itsuka Shido quería alimentarlo, pero cuando vio la cabeza humeante de Itsuka Kotori, tuvo que dejar de pensar en eso. Pero simplemente compartir un postre ya es algo muy dulce en sí mismo, y comer postres también hará que la gente se sienta feliz, juntar los dos pedazos de felicidad les dará más felicidad, como un sueño. Los buenos momentos, finalmente, el hermano y la hermana de Wewe terminaron todo el menú preparado de la pareja y ambos se sintieron muy satisfechos, sintieron que ni siquiera necesitaban cenar por la noche. No es de extrañar que Atoka y los demás les guste esta tienda, es realmente buena. Itsuka Kotori asintió afirmativamente, le gustan los dulces, por lo que todavía tiene algunos requisitos para los postres, pero este juego de postres la dejó muy satisfecha. Por supuesto, una gran parte de la razón de su satisfacción se debía a que Itsuka Shido estaba sentado frente a ella. Itsuka Shido asintió levemente, luego suspiró nuevamente y dijo. Dijeron que querían volver a hacerlo la última vez, pero desafortunadamente ya dejaron este mundo, siempre hay una posibilidad, ¿no? Itsuka Kotori sonrió y consoló a la otra parte. Ella conocía el estatus de los elfos en el corazón de Itsuka Shidao, por lo que una vida como esta en la que solo podía ver a un elfo todos los días no era lo que la otra parte quería. También. Itsuka Shidao sonrió, no queriendo que la otra parte se preocupara por él, de hecho, había trabajado muy duro para estudiar el método de traer a los elfos a este mundo, pero desafortunadamente todavía no había pistas útiles. ¿Está bien, a dónde ir ahora? Preguntó Itsuka Kotori aparentemente casualmente, pero al mirar sus grandes ojos brillantes y sus ojos impacientes, era obvio que estaba ansioso por hacerlo. Wue Shidao lo pensó por un momento y luego sugirió. ¿Ver una película o ir a un centro de juegos? Es demasiado normal. Itsuka Kotori dijo un poco insatisfecha porque este tipo de cita sin nuevas ideas no es interesante. Entonces, ¿tienes alguna buena idea? Itsuka Shido humildemente pidió consejo. Normalmente pasaría mucho tiempo preparándose para una cita, pero esta vez era una idea, temporal y no había tiempo, por lo que no tenía nada que preparar, así que pudo ir a un lugar más común. En la tienda de postres, la otra parte quedó satisfecha y pasó el primer nivel, pero él no pudo pasar el segundo nivel, lo que le hizo dudar un poco de los días en que un grupo de personas lo ayudaba a perseguir elfos. Vamos al centro comercial. Quiero comprar más ropa, susurró Wue Kotori. Por la tarde, se dio cuenta de que tenía muy poca ropa en este mundo. Aunque solo venía aquí dos o tres veces al mes, todavía esperaba tener más opciones y vestirse mejor. Ella es tan linda que Itsuka Shido está fascinado por ella. De acuerdo. Itsuka Shido asintió obedientemente. Estaba naturalmente feliz de estar satisfecho con los pensamientos de Itsuka Kotori. Después de todo, ella era su amada hermana. Después de decir eso, Itsuka Shido se levantó y tomó la iniciativa de pagar la cuenta. Los gastos de los elfos en este mundo eran básicamente pagados por Itsuka Shido. Esta es también la razón por la que Itsuka Shido escribió novelas ligeras. Gracias a ambos, bienvenidos a visitarnos la próxima vez, Nanami Aoyama sonrió y los despidió a los dos, y luego recordó la conversación que escuchó accidentalmente hace un momento, Itsuka Shido acaba de decir que ellos han dejado este mundo, ¿eso significa que sus dos novias han fallecido? Pero esto no es razonable. ¿Será que si una novia muere, encuentra otra, y si muere, vuelve a encontrar otra? Esto es demasiado aplastante para las esposas, entonces esto debe ser falso, y si dos amigas realmente murieran en un mes, ¿todavía estarías de humor para comer felizmente una comida en pareja con tu tercera novia? Después de pensarlo detenidamente, Nanami Aoyama entendió que Itsuka Shido debió haber usado el motivo de la muerte de su novia para engañarlo, haciendo que la pequeña niña simpatizara con él y luego se convirtiera en pareja con él, que abominable. Debo encontrar una oportunidad para exponer el verdadero rostro de este cabrón. Nanami Aoyama en la tienda de postres pensó que sí. Pd. Primera actualización, gracias por sus recompensas mensuales y boletos mensuales para recordarme que debo actualizar las flores, recopilar comentarios y hacer clic, continúe apoyando. 18. Daifuku de fresa. Por otro lado, Shido Itsuka y los demás han llegado a un centro comercial al aire libre cercano. Este centro comercial es muy grande y vende principalmente ropa para hombres y mujeres. Por supuesto, también hay muchos otros productos de alta calidad. Esto también es la primera vez que Shido Itsuka viene a este centro comercial. De ninguna manera. Shido, ¿nunca has estado aquí con otros elfos? Itsuka Kotori miró interrogativamente a Itsuka Shido, sintiéndose un poco increíble. No. Itsuka Shidao sacudió la cabeza inocentemente, esta era realmente su primera vez aquí. Entonces, ¿qué sueles hacer con los elfos? Preguntó Itsuka Kotori con un poco de curiosidad. Comer, ver películas, centros de videojuegos y, ocasionalmente, ir a parques de diversiones y acuarios, Itsuka Shido dijo con sinceridad, por supuesto que si el objetivo es origami, kurumi, rokugao o miku, puede haber otras actividades, pero el resto son básicamente en estos lugares. Elfos, son un grupo tan fácil de tratar. Itsuka Kotori suspiró, se contaba entre ellos, sabía que ella también era una chica fácil de tratar. Itsuka Shidao sonrió y no respondió. De hecho, como dijo la otra parte, los elfos generalmente no tienen muchas necesidades y son muy felices mientras estén con él. Él también está feliz de llevarse bien con los elfos de esta manera. De esta manera, Itsuka Shidoo acompañó a Itsuka Kotori y caminó por el centro comercial durante varias horas, aunque debería tener energía ilimitada después de absorber el poder espiritual de los elfos, todavía se sentía muy cansado. Por el contrario, Itsuka Kotori, cuyo poder espiritual ha sido sellado, todavía corre con cautela. Esta es probablemente la diferencia entre niños y niñas. Itsuka Shidoo suspiró y se paró en una esquina del centro comercial con bolsas de ropa compradas por Itsuka Kotori, realmente no tenía energía para seguir comprando con Itsuka Kotori. Por favor, dame un daifuku de fresa, una agradable voz femenina vino desde un lado. Itsuka Shidoo miró hacia arriba y vio una tienda especializada en daifuku. Después de tanto tiempo comprando, Itsuka Kotori debe tener hambre. Con este pensamiento, Itsuka Shidoo se acercó y se alineó, con la intención de sorprender a Itsuka Kotori, quien regresaba de compras. Por favor, dame un daifuku de fresa, dijo la niña nuevamente, no sé si la jefa no la escuchó, pero la voz de la niña obviamente era más fuerte. Joven, ¿quieres una fortuna? La casera le preguntó a Itsuka Shidoo con una sonrisa en su rostro. Este. Itsuka Shidoo miró a la chica frente a él no debería ser ella la primera. Pero no lo sabrás hasta que lo mires, te sorprenderás cuando lo mires. De pie frente a él estaba una hermosa chica de cabello negro con una apariencia sobresaliente y buena figura, y lo que es más importante, vestía ropa de conejita negra, que era extremadamente sexy y atractiva. La razón principal que sorprendió a Itsuka Shidoo fue que conocía a esta chica, ella era la famosa conejita mayor en el mundo de la animación en la vida anterior, Maisakurahima. A juzgar por la reacción de la casera en este momento, parece que no se dio cuenta de la existencia de Maisakurahima, en otras palabras, las manifestaciones clínicas del síndrome de pubertad de Maisakurahima ya han comenzado. Esto le recordó a Itsuka Shidoo a otra chica. Esa figura dorada no podía ser vista por los demás. Ese podría ser el arrepentimiento de toda la vida de Itsuka Shidao, porque ella fue la única elfa a la que Itsuka Shidoo no pudo salvar. Por supuesto, Itsuka Shidoo y los demás también estaban buscando una manera de traerla de regreso al mundo humano, pero hasta que viajaron nuevamente, no pudieron encontrar una manera. Ahora que están en otros mundos, la posibilidad parece aún menor. Itsuka Shidoo suspiró y volvió a la realidad, miró en secreto la expresión de Sakurajima Mai, como si estuviera preocupada por no poder comprar comida. Itsuka Shidoo realmente no quería preocuparse por ella, porque sabía que Sakurajima Mai conocería al héroe de la historia Azusagawa Sakuta en el futuro. Después de conocer a Azusagawa Sakuta, el síndrome de pubertad de Sakurajima Mai mejoraría y no habría necesidad. Por ello en absoluto él interviene. Itsuka Shidoo estaba a punto de ignorarla y continuar comprando su propio Daifuku, pero de repente, vio lágrimas en las comisuras de los ojos de Mai Sakurajima, mordiéndose los labios sangrantes y puños cerrados, sabía que Mai Sakurajima se sentía muy incómoda y asustada porque se había vuelto transparente, si nadie pudiera verla ni recordarla, ¿no sería lo mismo que estar muerta? No, puede que sea más incómodo que la muerte. Itsuka Shidoo suspiró. Después de todo, no podía soportarlo. Él siempre fue el Itsuka Shidoo, y no quería ver chicas lastimadas y llorando frente a él, tres cajas de Daifuku de fresa, gracias. Le dijo Itsuka Shidoo a la propietaria. Está bien, solo un segundo, la casera respondió con una sonrisa y entrecerró los ojos. Los negocios no son fáciles hoy en día. Comprar tres cajas de Daifuku como esta de una sola vez ya se considera un gran cliente. Pronto, la propietaria lo ayudó a envolver tres cajas de grandes bendiciones, y Wue Shidoo también le dio dinero y se llevó las grandes bendiciones. Gracias. La casera asintió con satisfacción. Al ver que Wue Shidoo tenía dos bolsas en la mano, obviamente estaba acompañando a una chica en una cita, así que probablemente compró estos Daifuku solo para alimentar a su novia. Hay muy pocos chicos que sean tan considerados hoy en día, esto le recuerda a su esposa, mientras la propietaria recordaba el pasado, Itsuka Shidoo fingió ser indiferente y se acercó a Sakurajima Mai, se quedó allí un rato y después de asegurarse de que Sakurajima Mai no lo viera, dejó la caja de Daifuku en su mano y luego se giró. Se dio la vuelta y se escapó. Hasta que estuvo lejos de la línea de visión de la otra parte, Itsuka Shidao podía estar seguro de que la otra parte no lo notó. Itsuka Shidoo no quería ponerse en contacto con la otra parte porque era muy problemático lidiar con el síndrome de la pubertad. No tenía tanto tiempo para salir con los elfos todos los días, y los elfos definitivamente no querrían que él los ayudara. Otras chicas. Pero no quería que Mai Sakurajima estuviera triste sola así, así que pensó de esta manera y finalmente colocó en secreto una caja de Daifuku junto a ella, por un lado, esto le permitirá a Mai Sakurajima tener algo de comer para no tener tanta hambre, por otro lado, le hará saber que hay otras personas en el mundo que pueden verla, para que pueda podemos tener esperanza y seguir viviendo. Y como no hay ninguna pista, Sakurajima Mai no tiene forma de encontrarlo. Perfecto. Itsuka Shidoo sonrió con satisfacción, se sentía bien ayudar a los demás sin dejar ningún nombre, tomó las dos cajas de Daifuku en su mano y rápidamente regresó para buscar a Itsuka Kotori. Ha pasado tanto tiempo que es hora de que su hermana termine de comprar, pede. Si te gusta tanto Wanyuri, resucítala más tarde. Además, no sé cuándo se desbloqueará el capítulo 15. En cuanto a la falda, si te interesa, mañana abriré una. 19. Kotori se va. Después de que Itsuka Shidoo se fue por un tiempo, Sakurajima Mai suspiró impotente. Daifuku tenía miedo de no poder comprarlo, así que tuvo que darse la vuelta e irse. Parecía que no habría cena esta noche. Estrépito. Mai Sakurajima de repente frunció el ceño, sintiendo como si hubiera pateado algo, miró hacia abajo y vio una caja de Daifuku intacto, era su sabor de fresa favorito. Daifuku de fresa fresco y sin consumir. ¿Por qué hay un Daifuku de fresa aquí? Mai Sakurajima inclinó la cabeza y murmuró para sí misma confundida. Mai Sakurajima miró a su alrededor y vio que no había nadie más alrededor, miró la caja de Daifuku que tenía en la mano y dudó si debía llevársela a casa para comer. Mai Sakurajima tiene muy buenas cualidades y no hará cosas malas, así que incluso si nadie la ve ahora, no ha robado nada y no ha hecho nada ilegal en absoluto. Esto es muy raro, si otros estuvieran en este estado, habrían hecho lo que quisieran. Señora jefa, esta caja de gran fortuna es, preguntó Mai Sakurajima, pero la otra parte obviamente no la escuchó, por lo que no le respondió. Pero no sé si fue por aburrimiento o por alguna otra razón, pero Mai Sakurajima vio que la otra parte de repente hizo una llamada telefónica, sonrió al teléfono y dijo. Esposo, el chico de la escuela secundaria Sonwu compró tres cajas de Daifuku hace un momento. Me recuerda cosas del pasado. Creo que también me compraste Daifuku cuando me perseguiste, así que ahora estoy a cargo del negocio. Esta tienda. Mai Sakurajima no escuchó lo que se decía al otro lado del teléfono, pero escuchó a la casera decir algo más. De hecho, solo compraste dos cajas en ese momento, y cada uno de nosotros compró una caja. Esto es normal. Después de todo, solo somos dos. Entonces, ¿para quién compró el joven la tercera caja de Daifuku? ¿Paño de lana? Punto punto punto. Mai Sakurajima bajó la cabeza y miró el Daifuku de fresa que tenía en la mano. Tenía el presentimiento de que esta era la tercera caja de Daifuku que mencionaba la casera. Después de todo, ella había estado distraída por un tiempo, y no debería haber muchos clientes comprando Dafu durante este periodo, por lo que probablemente fue el joven que la casera mencionó hace un momento, quien compró el Dafu y lo colocó junto a ella. Mai Sakurajima no cree que esto sea una coincidencia, o no quiere pensar que sea una coincidencia. Debes saber que Daifuku también tiene muchos sabores. Ella solo dijo que quería Daifuku de fresa, y de hecho consiguió una caja de fresa. Daifuku, entonces debería ser un niño. Comprado específicamente para ella. En cuanto a por qué el joven hizo todo esto en silencio, Sakurajima Mai no entendió, tal vez fue porque no conocía su situación o tal vez tenía sus propias preocupaciones. Pero pase lo que pase, Sakurajima Mai estaba muy agradecida. Además, tenía muchas ganas de encontrar al joven que le compró una fortuna. La aparición de Wueshidao fue como una pajita que le salvó la vida, y tuvo que agarrarse con fuerza. Sobugao. Mai Sakurajima sonrió. Ella también era estudiante en la escuela secundaria Sobu y su prima era maestra en la escuela secundaria Sobu. No debería ser difícil encontrar un chico así. Naturalmente, Wueshidao no sabía que la esposa del jefe había filtrado accidentalmente su información, lo que provocó que Sakurajima Mai comenzara a planear encontrarlo, ahora se ha unido a Wueshidao Kotori y se dirige a casa. ¿Estás feliz hoy? Itsuka Shidou tocó la cabeza de Itsuka Kotori y preguntó con cierta preocupación. Bueno. Respondió Itsuka Kotori casualmente, pero a juzgar por sus rápidos pasos, debe estar de buen humor. Eso es bueno. Itsuka Shidou asintió levemente. Debido a que tenía que ir a la escuela hoy, y debido a los asuntos de ir a Tsuka Shizuka y Fusukawa Bunko, no pasó mucho tiempo con Itsuka Kotori. Tenía miedo de que la otra parte no estuviera contenta por esto, pero parecía que Itsuka Kotori todavía era considerada con él. Shido, dijo de repente Itsuka Kotori con voz seria. ¿Qué ocurre? Preguntó Itsuka Shidou con curiosidad. Será mejor que encuentres una manera de aumentar tu poder espiritual lo antes posible. Ellos también quieren pasar más tiempo contigo, Itsuka Kotori volvió a decirle solemnemente a Itsuka Shidou, por supuesto, los así llamados, incluida ella misma, solo se veían dos o tres veces al mes, era realmente insoportable para ella, pero con su carácter, era difícil decirlo. Claramente. Pero ahora están a punto de volver a separarse, el próximo encuentro será más de diez días después y ella también se muestra muy reacia irse. Lo haré. Itsuka Shidou asintió solemnemente, pero el problema es que este es un mundo cotidiano, no hay nada de ciencia ficción existe realmente una manera de aumentar el poder espiritual. En ese momento, Itsuka Shidou de repente recordó la figura de cierto compañero de clase que vio en la clase esta mañana, el ángel dorado inútil. Me pregunto si ella podrá hacer algo al respecto. Los dos regresaron a la casa de Wue, la casa de Wue era bastante grande, una casa grande en el centro de la ciudad, lo que demostraba que Wue Shidou era bastante rico. Aunque las ventas de las novelas de Itsuka Shidou no son altas, él escribe rápidamente. Escribe tres volúmenes en el tiempo que les toma a otros escribir uno, por lo que sus ingresos son bastante buenos. Por lo tanto, Itsuka Shidou decidió comprar una casa más grande. Tal vez los elfos se muden juntos algún día. Los dos miraron el reloj en la pared, ya eran más de las once, sabían que la magia de Cenicienta se levantaría a las doce e Itsuka Kotori regresaría a su mundo original. Itsuka Shidou también era muy reacio a darse por vencido, pero realmente no había otra opción que comer el delicioso Daifuku de fresa con Itsuka Kotori, y luego esperar la llegada de las doce en punto. En ese momento, Itsuka Kotori ya se había quitado la ropa de cita y se había puesto su ropa espiritual, porque cuando viajaban por el mundo no podían llevarse nada, ella no quería volver sin nada, así que se puso ropa espiritual. El equipamiento espiritual forma parte de ellos, por lo que no está sujeto a esta restricción. Mirando hacia atrás al principio, porque no sabía esto, no sabía que cuando el elfo viajó a este mundo, apareció frente a Itsuka Shido sin usar nada, lo que me dio mucha vergüenza, ahora saben que los únicos que pueden viajar por el mundo son sus poderes espirituales, y no pueden llevarse nada más con ellos. Itsuka Kotori suspiró y luego sintió una extraña atracción que la arrastraba hacia el abismo, sabía que el tiempo casi se había acabado y que su poder espiritual ya no era suficiente para sostenerla y permanecer en este mundo. Eso significa que tiene que regresar. Shidou, hasta la próxima. Itsuka Kotori sonrió de mala gana, era muy reacia a darse por vencida, pero trataba de no demostrarlo lo más posible. Adiós. Itsuka Shidou apretó los dientes y agitó la mano, solo para ver a Itsuka Kotori desaparecer repentinamente frente a él. Sabía que ella había regresado al mundo de allí, 20. El regreso de los elfos. Wue Shidao suspiró, pero ya no tenía mucho tiempo para estar triste, porque sabía que el próximo elfo vendría pronto. Con un destello de luz dorada, un elfo con una hermosa ropa espiritual púrpura salió del hueco en el vacío, el elfo que llegó tenía el pelo largo y dorado, llevaba un cheongsam rosa y morado y botas samuráis plateadas metálicas. La chica sostenía una llave de color cobre que era más alta que una persona, y sus pupilas doradas miraban expectantes a Itsuka Shido. Aunque su altura no es muy diferente a la de Itsuka Kotori, su figura es muy superior. Por supuesto, Itsuka Shidou no es una persona superficial. Para él, no importa cuán grande o pequeño sea, los quiere a todos. Por supuesto, solo para elfos. La persona que vino fue un elfo que Wue Shidao conquistó al final, llamado Oshinomiya Rokuro, también era el más pegajoso de todos los elfos. Wanren, Liuer te extraña mucho. Oshinomiya Rokugao lo abrazó sin decirle una palabra e incluso le frotó la cara, hacía casi dos semanas que no veía a Itsuka Shidou y casi se estaba volviendo loca por la soledad. Yo también te extraño mucho. Dijo Wue Shidao con sinceridad, abrazándose con fuerza. Si no hubiera viajado en el tiempo nuevamente, los elfos definitivamente serían más felices de lo que son ahora. Después de un rato, los dos se separaron, Oshinomiya Rokuro bajó la cabeza y dijo un poco avergonzado. Los funcionarios solo están bromeando, está bien, Liuer es tan linda. Shidao Wue sonrió, cada elfo tiene su propio carácter y personalidad, por eso le gustan a Shidao Wue. Estos son. Rokuro Oshinomiya miró a Rafu en la mesa con curiosidad, luciendo lleno de interés. Strawberry Daifuku, Kotori aún no ha terminado de comer, pruébalo. Itsuka Shidou explicó suavemente. Oshinomiya Rokuro asintió, luego tomó uno de los Daifuku de fresa, le dio un mordisco y no pudo evitar gritar. Delicioso. Esto es tan delicioso. Si está delicioso, cómelo todo. De todos modos, Itsuka Shidou dejó de hablar a mitad de su frase, lo que estaba pensando era que Itsuka Kotori no tendría la oportunidad de volver y comerse todas estas bendiciones por el momento. Oshinomiya Rokuro se metió con entusiasmo la gran fortuna en la boca, llenándola por completo, como un pequeño hámster, muy lindo. Después de que Oshinomiya Rokuro terminó de comer el Daifuku, Itsuka Shidou no pudo evitar bostezar. Ya casi era hora de irse a la cama. Tenía que levantarse temprano para ir a la escuela mañana por la mañana. Me voy a dormir. Dijo Itsuka Shidou un poco avergonzado. Pero, de hecho, él es así todos los días. El elfo llega a este mundo a medianoche y, después de unas pocas palabras, se va a la cama. Ve a dormir. Rokuro Oshinomiya la sintió entendiendo, pero al ver su cara roja, parecía un poco emocionada. Inmediatamente, los dos llegaron a la habitación de Itsuka Shidou y se acostaron juntos en la cama, Itsuka Shidou se abrazó suavemente y se durmieron pacíficamente, Rokuro Oshinomiya miró el rostro dormido de Wue Shidou y no pudo evitar besarlo en secreto, luego se rió entre dientes y pareció muy satisfecho, después de un rato, ella también se quedó dormida. La casa de Itsuka Shidou es muy grande, con habitaciones especialmente provistas para que vivan los elfos, como el dormitorio al lado de Itsuka Kotori donde durmió ayer. Pero Oshinomiya Rokuro era diferente, después de que ella vino a este mundo, siempre insistió en acostarse con Itsuka Shidou, y Itsuka Shidou no tenía ninguna objeción a esto. Ahora Itsuka Shidou está completamente acostumbrado, es normal que él y Oshinomiya Rokuro duerman juntos como una pareja de ancianos. Temprano en la mañana, Itsuka Shidou se despertó naturalmente, incluso antes de que sonara el despertador. Anoche durmió muy profundamente y no supo si fue porque la almohada era muy cómoda. Itsuka Shidou abrazó con fuerza la suave almohada frente a él, y en un instante juzgó la identidad de la otra persona por su figura, la encantadora hada rubia Rokuro Oshinomiya. Buenos días, oficial, Oshinomiya Rokuro le dijo perezosamente a Itsuka Shidou. Su voz medio dormida era muy encantadora y su voz lechosa hizo que Itsuka Shidou quisiera abrazarla y seguir durmiendo. Pero él no hizo esto, después de todo, todavía tenía que ir a la escuela y su imagen en la escuela era la de un buen estudiante que nunca llega tarde. Entonces Wueshidao se rió de Oshinomiya Rokuro y dijo, levántate. Desayunemos afuera. Está bien, oficial. Rokuro Oshinomiya asintió obedientemente y luego se hizo a un lado obedientemente, sirviendo a Itsuka Shidou y poniéndose el uniforme de la escuela secundaria Shou. Se puede decir que es bastante consciente de ser una esposa, algo que otros elfos no pueden igualar. Rokuro Oshinomiya también se puso un conjunto de ropa de casa, una camiseta lavanda, pantalones blancos y zapatillas azules, lleno de ambiente juvenil. Pero después de cambiarse de ropa, Oshinomiya Rokuro miró su largo cabello dorado con evidente molestia, su cabello era demasiado largo y le resultaba difícil manejarlo. Al ver la actuación de Oshinomiya Rokuro, Itsuka Shidao entendió naturalmente y rápidamente le pidió que se sentara junto a la cama, frente al espejo, y luego ayudó con cuidado a alisar el largo cabello de la otra persona, para poder lidiar con el cabello de Oshinomiya Rokuro, Itsuka Shidao dedicó mucho tiempo y esfuerzo a estudiar e investigar. Ahora tiene mucha confianza. Se puede decir que incluso si le piden que se convierta en estilista, debería ser más que suficiente. Hecho. Itsuka Shidao bajó las manos con confianza y vio que ayudaba a Oshinomiya Rokuro a atar una gran cola de caballo lateral, luciendo gentil y generoso. Wanren, te amo. Oshinomiya Rokuro estaba obviamente muy satisfecho y seguía mirándose en el espejo. Después de que los dos estuvieron listos, salieron de la casa de Wuwe y planearon desayunar afuera. Oshinomiya Rokuro sabe cocinar y lo hace muy bien, pero como prefiere pasar tiempo con Itsuka Shidao por la mañana, se resiste a levantarse temprano para preparar el desayuno. Itsuka Shidao no forzó a la otra parte, también estaba muy triste de que los elfos se levantaran temprano para hacer cosas por él, por supuesto, no tuvo más remedio que insistir como Itsuka Kotori. Ahora, cada vez que Oshinomiya Rokuro viene a este mundo, el desayuno se toma afuera. Los dos llegaron a un restaurante chino cercano. Este restaurante vende principalmente bollos de carne y bollos al vapor para el desayuno y, por supuesto, bebidas. La cocina china siempre ha sido la favorita de Oshinomiya Rokuro. Oshinomiya Rokuro. Come lo que quieras. Lo que comas es mío, y Tsuka Shidao se palmeó el pecho y dijo, pero esto es algo natural, después de todo, Oshinomiya Rokuro no tiene dinero, por lo que, naturalmente, tiene que pagar. Oshinomiya Rokuro asintió con satisfacción, pensó para sí misma, el funcionario es tan amable con ella, lo ama tanto. El jefe de mediana edad, por otro lado, se burló de esto. Los bollos de carne en su tienda son grandes y baratos cuánto puede comer una niña como Oshinomiya Rokuro. ¿Crees que puedes convencer a una chica de esta manera? Si fuera tan fácil, ahora no estaría soltero, las lágrimas corrieron por mi corazón. 21, Nakano Mayo. Si Tsuka Shidao supiera lo que el jefe de mediana edad estaba pensando, definitivamente se echaría a reír. Por supuesto, no quería reírse de la otra parte por ser soltero, sino de reírse de la otra parte por subestimar el superpoder de Oshinomiya Rokuro. Oshinomiya Rokuro. Estómago dimensional. Ya sabes, el apetito de Oshinomiya Rokuro también es muy aterrador. Es solo un Yoshino detrás de Toca, el dios de la espada nocturna. Jefe, 30 bollos de carne. Gritó Itsuka Shidao. ¿3.30? El jefe de mediana edad se sorprendió y luego mostró una expresión de incredulidad. ¿No hay ninguno? Preguntó Itsuka Shidao a cambio. Sí sí. El jefe de mediana edad sonrió torpemente, luego sacó una bolsa grande de bollos de carne, se la entregó a Itsuka Shidao, recogió el dinero y finalmente no pudo evitar preguntar. ¿Compraste el desayuno para toda la clase? No. Es solo la porción para nosotros dos, Itsuka Shidao negó suavemente con la cabeza, de hecho, no contó toda la historia, solo se comió uno de ellos, y los demás fueron compartidos por Oshinomiya Rokuro. Ignorando al estupefacto jefe de mediana edad, los dos llegaron al pequeño parque junto a ellos y comenzaron a disfrutar de un delicioso desayuno exclusivo para ellos bajo el cerezo en flor, después de que Wu Shidao se fue por un tiempo, una chica con cabello largo y rosado también vino al restaurante chino y estaba pensando vacilantemente cuántos bollos de carne debería comprar. Vi que la niña tenía el cabello largo de color rosa brillante y dos tocados de estrellas amarillas en la cabeza, uno a la izquierda y otro a la derecha, vestía un uniforme de la escuela secundaria Sobu y sus pupilas azules eran muy llamativas. Los rasgos faciales también son muy delicados y encantadores, y cada movimiento que hace atrae la atención de los transeúntes. Si Itsuka Shidao estuviera presente, definitivamente reconocería a esta hermosa chica como Nakano Satsuki, la hermana menor entre las quintillizas Nakano. Por supuesto, si las cinco están jugando algún tipo de juego de quintillizas y pretendiendo ser la otra, Itsuka Shidao no cree que tenga la capacidad de reconocer a estas hermanas. Después de todo, solo las juzga basándose en los objetos en sus cuerpos y la longitud de su cabello, es solo la identidad. Sin embargo, quien vendría a comprar bollos de carne temprano en la mañana debería ser el propio Nakano Satsuki. Nakano Satsuki miró cuidadosamente a su alrededor y vio que no había otros clientes en el restaurante, así que se acercó al jefe y le gritó en voz baja. Jefe, quiero diez bollos de carne. ¿Diez? El jefe de mediana edad estaba tan acostumbrado que incluso comenzó a preguntarse si comer bollos de carne era particularmente popular entre las estudiantes de secundaria. No estaría feliz si no comiera diez u ocho de ellos. De repente tuvo una idea audaz. Si fuera a distribuir bollos de carne fuera de la escuela secundaria todos los días a estas estudiantes de secundaria a las que les gustan los bollos de carne, ¿habría alguna posibilidad de abandonar el grupo? Pero solo lo pensó y no tuvo el coraje de hacerlo, si tuviera tanto coraje, no estaría soltero ahora, el jefe de mediana edad suspiró suavemente, luego se dio la vuelta, preparándose para hacer esos bollos de carne para Nakano Satsuki, pero no lo hizo por un tiempo, después de un rato, se volvió y dijo un poco avergonzado. Lo siento. Solo quedan cinco bollos de carne en este momento. ¿Quieres unos bollos al vapor? ¿Solo cinco? Nakano Satsuki frunció el ceño. Los bollos de carne son sus favoritos. ¿Cómo pueden ser suficientes cinco? Justo ahora, un hombre y una mujer compraron treinta piezas de una vez. Ahora solo quedan cinco al vapor. Eso sí, puedes esperar un rato, estará listo en unos diez minutos, el jefe de mediana edad explicó impotente que debido a que el negocio no ha ido muy bien últimamente, por lo general solo cocinaba los bollos al vapor al 50% de esta manera. Justo ahora, Ichuka Shido los compró todos de una vez, lo cual no esperaba. Nakano Satsuki miró el reloj de su teléfono móvil, contando el tiempo para comerse los bollos de carne, era obvio que no podía esperar esos diez minutos, por lo que tuvo que suspirar, asintió y dijo. Entonces comamos cinco bollos al vapor más. Nakano Satsuki estaba muy infeliz, sabía que los bollos de carne eran sus favoritos, pero no tuvo más remedio que comer unos bollos al vapor para llenar su estómago. De acuerdo. El jefe de mediana edad asintió con entusiasmo. Si el negocio va tan bien todos los días, se hará rico. Si se hace rico, tendrá miedo de quedarse soltero. El jefe de mediana edad no pudo evitar soñar con una vida mejor en el futuro, una casa llena de oro, esposas y concubinas, una vida feliz y descendientes. Nakano Satsuki tomó los bollos de carne y los bollos al vapor, para ser honesta, sintió que la sonrisa del jefe era un poco desagradable, así que pagó los bollos de carne y salió rápidamente de la tienda. Mientras comía los panecillos de carne, pensaba en lo que acababa de decir el jefe. Treinta panecillos de carne para un hombre y una mujer se podían comer mejor que ella. Esto le dio un poco de curiosidad, ¿qué clase de persona es él? En su mente aparecieron las figuras de dos hombres grandes y gordos, Wanren, esto está delicioso. Lior, si está delicioso, come más. Si no es suficiente, compra más. El oficial es realmente amable, una conversación surgió del parque. La voz del hombre era gentil y considerada, y la voz de la mujer era dulce y dulce, pero el título oficial era demasiado retro. Nakano Satsuki no pudo evitar echar un vistazo y luego se escondió en un rincón oscuro del parque y, mientras comía bollos de carne, miró atentamente al hombre y a la mujer que acababan de hablar. Entonces no pudo evitar admirar en su corazón, esa chica es demasiado linda, es una chica súper hermosa que incluso a una chica le fascinaría. El chico a su lado es relativamente mediocre, no es que sea feo, es solo que si tienes una puntuación perfecta, la chica debería tener una puntuación de 105, mientras que el chico solo tiene una puntuación de 80. ¡Qué brecha! Ángeles inmortales, elfos y humanos, en definitiva, hay una diferencia visual absoluta. Estas dos personas eran naturalmente Itsukawa Shidou Yoshimiya Rokugao, no notaron a Nakano Satsuki, porque ahora solo se tenían el uno al otro en sus ojos. Mientras Nakano Satsuki lo miraba, naturalmente descubrió que el hombre y la mujer que compraron muchos bollos de carne como lo mencionó el jefe de mediana edad deberían ser estas dos personas. El hombre parecía ser un estudiante de la escuela secundaria Soru, en el mismo grado que ella, y no sabía si sus hermanas lo conocían. Nakano Satsuki lo miró por un momento. Los dos eran obviamente una pareja muy unida. Al mirar la expresión extremadamente feliz de Yoshimiya Rokuro, Nakano Satsuki dijo que podía entenderlo. Aunque Itsukashido parece relativamente normal, en realidad es muy amable al poder acompañar a su novia a comer bollos de carne en la calle sin importarle que su novia coma demasiado. Cuando era niña, la madre de Satsuki Nakano una vez le preguntó con qué tipo de chico quería casarse en el futuro. En ese momento, ella respondió sin dudar lo que era un chico que podía satisfacerla comiendo bollos de carne todos los días. Itsukashido parece ser su pareja ideal desde pequeña. Por supuesto, Nakano Satsuki ya no tendría pensamientos tan ingenuos. Además, Itsukashido ya tenía novia, así que no había necesidad de pensar demasiado en ello. Pero este encuentro la hizo recordar en secreto a este chico amable y a la hermosa chica. PD. Primera actualización, gracias por sus boletos mensuales para recordarnos que actualicemos las flores, continúe apoyando. 22. Coche deportivo negro. Finalmente, Nakano Satsuki terminó de comerse los panecillos de carne, Oshimiya Rokugao también terminó los panecillos de carne y los tres abandonaron el parque al mismo tiempo. En ese momento, Itsukashido también vio a la otra parte y la reconoció de inmediato, pero no pensó mucho en ello y simplemente consideró como una coincidencia que estuvieran desayunando en el parque en ese momento. Nakano Satsuki. Itsukashido recordó que parecía haber un miembro de la familia Nakano en su clase, pero debido a que no miró con atención, Itsukashido no recordaba muy bien quién era. Pero no importa quién sea, no tiene nada que ver con él, después de todo, la historia de la obra original comenzó porque las cinco hermanas tenían malas notas y necesitaban encontrar un tutor. En la escuela, Itsukashido era sólo un estudiante diligente pero sus calificaciones no eran sobresalientes. No había manera de que esa persona fuera elegida para convertirse en tutor, ¿verdad? Itsukashido ignoró a la otra parte y continuó hablando sobre el amor con Oshimiya Rokuro. Oshimiya Rokugao estaba muy emocionado y seguía diciendo dulces palabras. Entre todos los elfos, la forma en que se lleva con Oshimiya Rokuro es la que más se parece a una pareja real. Sin embargo, Oshimiya Rokuro se ha considerado a sí misma como su esposa durante mucho tiempo, por lo que la relación puede estar en un nivel más alto que el de una pareja normal. Itsukashido sonrió suavemente y regresó a la puerta de su mansión, charlaron un rato, pero ya era casi la hora y debía ir a la escuela. Oficial, Oshimiya Rokuro gritó de mala gana. Bien. Itsukashido besó la frente de la otra parte, luego se rió entre dientes, persuadiendo a la otra parte y dijo. Juega un rato en casa y volveré para tener una cita contigo por la tarde. Tener una cita. Oshimiya Rokuro abrió mucho los ojos, luciendo muy expectante. Obviamente no es una cosa de una o dos veces, pero a los elfos siempre les gusta salir con Itsukashidou, tal vez sea por eso que se juntan como ahora. Itsukashidou asintió afirmativamente, luego saludó y se despidió de Oshimiya Rokuro. Respiró aliviado cuando vio a la otra parte entrar a su mansión y quiso darse la vuelta e ir a la escuela, Woube, no tenemos tiempo, súbete al auto rápido. Itsukashidao miró hacia atrás, luego frunció el ceño y vio un costoso auto deportivo negro estacionado detrás de él. Una figura familiar asomó la cabeza por la ventana del conductor y expulsó ráfagas de anillos de humo. Shizuka Hiratsuka. ¿Qué quiere hacer esta mujer? Itsukashidao estaba un poco indeciso. No pensó que fuera una coincidencia que la otra parte lo encontrara. Debe haber venido a él a propósito. Pero lo pensó por un momento y finalmente se subió al auto obedientemente. Ese chico de ahora es tu novia. Ella es incluso más hermosa en persona que en las fotos, está bien. Shizuka Hiratsuka no pudo evitar elogiarla. La belleza de Osimiya Rokugo era realmente perfecta. Los llamados ángeles no eran más que eso. Además, ella también vio el comportamiento íntimo entre los dos hace un momento, por lo que creyó completamente lo que Itsukashidao dijo ayer de que la otra parte era su novia. Odioso. ¿Por qué sus propios alumnos le dan comida para perros a ella, una profesora soltera? Al escuchar las palabras de Shizuka Hiratsuka, Itsukashidao asintió levemente. Naturalmente, no lo negaría. De todos modos, la otra parte había visto la foto ayer y él mismo lo había admitido ayer, por lo que no había razón para negarlo. Además, puede que no sea malo para la otra parte seguir pensando que Rokuro Osimiya es su novia. Al menos, Hiratsuka Shizuka ya no puede decir nada sobre presentarle a una chica super linda. Sin embargo, Itsukashidao sabía que la otra parte no podía estar buscándolo solo por los asuntos de Osinomiya Rokuro, pero ese no era el caso. Entonces, Hiratsuka Shizuka debía tener algo más y una necesidad urgente de acudir a él, por lo que esperó a que apareciera en la puerta de su casa. Por lo tanto, Itsukashidao no habló más, pero miró a la otra parte con rostro tranquilo, esperando que la otra parte tomara la iniciativa de contar el asunto. Pero los dos se quedaron en silencio por un rato, sin que nadie hablara, hasta que llegaron cerca de la escuela, el auto se detuvo, y cuando Itsukashidao estaba a punto de salir del auto, Hiratsuka Shizuka finalmente habló. ¿Itsuka, conoces a Maesakurajima? Preguntó Hiratsuka Shizu seriamente. Itsuka Shidao frunció el ceño y miró a la otra parte, no entendió lo que quería decir la otra parte, pero aún así asintió y respondió casualmente. La conozco, es una gran estrella. La he visto en la televisión. Así es. Después de todo, ella alguna vez fue tan famosa, así que es natural que la conozcas, Hiratsuka Shizuka se rió entre dientes, recordando lo que pasó esta mañana, y luego dijo con indiferencia. Por cierto, Maime llamó de repente esta mañana y me dijo que quería que le hiciera un favor. ¿Cuál es el trato? Preguntó Itsuka Shidou con cautela. De repente se sintió un poco incómodo. La relación entre Maesakurajima y Shizuka Hiratsuka resultó ser tan buena que superó un poco sus expectativas. Debido a que son personajes de diferentes obras de anime, Itsuka Shido pensaría inconscientemente que no debería haber ninguna intersección entre las dos personas, y como máximo la relación entre ellas es la de un maestro y un estudiante. Pero ahora, mirando el título de Hiratsuka Shizu y el hecho de que los dos tuvieron conversaciones telefónicas privadas entre ellos, se puede ver que su relación parece ser más que una simple relación profesor-alumno. Además, de repente tuvo una siniestra premonición de que la ayuda que Sakurajima Maidijo podría tener algo que ver con él. Después de todo, se conocieron anoche. Hoy, Hiratsuka Shizuka vino a verlo temprano en la mañana y le preguntó por Maesakurajima. Probablemente esto no sea una coincidencia, efectivamente, Hiratsuka Shizu dijo con calma la petición de Sakurajima Maidijo. Dijo que un joven la ayudó mucho anoche, así que quería encontrarlo y agradecerle personalmente, ¿no le dio las gracias a esa persona en persona? Itsuka Shidao lo analizó mientras fingía no saber nada. No, se dice que esa persona hizo buenas obras sin dejar su nombre. Cuando terminó, se alejó y ocultó su mérito y fama. Hiratsuka Shizuka sacudió la cabeza suavemente. Entonces no hay manera de encontrar a esa persona. Itsuka Shidou exhaló un suspiro de alivio, pensó que la otra parte ya había adivinado lo que había hecho cuando vino a buscarlo. Pero ahora parece que aunque Shizuka Hiratsuka sospecha un poco, no está seguro de que la persona sea él, por lo que solo necesita negarlo con todas sus fuerzas, y la otra parte no tiene nada que ver con él. Hink Pingzon recordó la llamada telefónica de hace un momento y luego contó la información que sabía. Pero escuché que era un chico que estaba saliendo con su novia, y que era estudiante en la escuela secundaria Soru. En la escuela secundaria Soru, no debería haber demasiados estudiantes con novias, pd. Gracias por la recompensa, gracias por el boleto mensual y gracias por todo tipo de apoyo. 23. Fingiendo estar loco y actuando estúpidamente. No sé la apariencia de la persona, pero ¿sabes la escuela y la fecha de esa persona? Preguntó Itsuka Shidou con una mirada de sorpresa en su rostro. Su sorpresa no era fingida, sino que estaba realmente sorprendido. ¿De dónde supo Mai Sakurajima esta información? Pero pronto, pensó en la jefa que vendió Daifu ayer. Ella podría haberse perdido algo accidentalmente, pero Itsuka Shidou no culpó a la otra parte. Después de todo, la otra parte no podía ver a Sakurajima Mai, por lo que él podría no haberlo hecho. Sabíamos lo que decía y la gente escuchaba. Iratsuka Shidou miró fijamente a Itsuka Shidou por un momento, luego de repente fingió estar iluminado y dijo. Hablando de eso, Wube, regresaste de la escuela ayer y parecía que tenías una cita con tu novia. No fuiste a una cita con tu uniforme escolar, ¿verdad? Lo adivinaste. Aunque fue un pequeño error y la fecha no era la que la otra parte tenía en mente, estos sí son hechos, sin embargo, Itsuka Shidou ya había decidido seguir haciéndose el estúpido, parecía no saber nada, asintió y respondió. Eso es cierto, pero ayer caminamos por la calle comercial durante mucho tiempo y no pareció ver a Sakurajima Senpai en absoluto. ¿Calle de compras? Shizuka Iratsuka frunció el ceño. Mai Sakurajima dijo que ayer estuvo en el centro comercial al aire libre, pero Shido Itsuka dijo que estaba en una cita en una calle comercial. ¿Realmente no es Shido Itsuka? ¿O mintió Itsuka Shidou? Iratsuka reflexionó por un momento, incapaz de juzgar. Pero su intuición le decía que la respuesta debería ser la última, pero si Itsuka Shidao continuaba haciendo preguntas como esta, no tendría forma de probar nada. Iratsuka suspiró y dejó que Sakurajima Ma hiciera su propio juicio, si no pasa nada, Itsuka Shidou intentó abrir la puerta del auto, pero Shizuka Iratsuka lo detuvo. ¿Qué ocurrió de nuevo? Preguntó Itsuka Shidou con el ceño fruncido. Aunque sabía que la otra parte tenía buenas intenciones y quería ayudar al estudiante, ya se sentía un poco molesto. Olvidémonos de Mai por ahora. ¿Conoces a Yukino si Taiukino? Iratsuka Shifu volvió a preguntar. ¿Yukino si Taiukino? ¿Por qué de repente mencionó a esta persona? Él y ella no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? Aunque no entendió, Wue Shidao asintió levemente y preguntó en voz baja. ¿Es él el de la clase internacional? Como estudiante normal de secundaria, es natural que conozca a las hermosas chicas famosas de la escuela. Es solo que la cantidad de chicas hermosas en esta escuela parece ser demasiado grande, hay más de 10 en cada grado, es digno de ser un campus integral. Ella de repente vino a mí ayer y me preguntó por ti, Shizuka Iratsuka dijo un poco casualmente que ayer originalmente quería encontrar a Itsuka Shido para conocer a Yukino si Taiukino, pero no tuvo éxito. Por el contrario, por alguna razón, Yukino si Taiukino de repente llegó a la sala de profesores y preguntó por Itsuka Shidou. ¿Ella me conoce? Preguntó Itsuka Shidou un poco sorprendido. No lo sé, por eso quería preguntarte, Iratsuka Shizu respondió encogiéndose de hombros. Quizás ella está interesada en mí. Entonces por favor dígale al señor Iratsuka que ya tengo novia y que entiendo sus sentimientos. Dijo Itsuka Shidou impotente. Aunque no sabía por qué Yukino si Taiukino de repente quería saber de él, tenía que encontrar una manera de hacer que la otra parte abandonara esta idea. La forma más fácil es hacer que la otra parte piense que es una persona moralista. Una chica tan fría debería odiar más a este tipo de persona. De esta manera, Yukino si Taiukino ya no estará interesada en él. Está bien. Le diré, Iratsuka Shizu sonrió fácilmente. No creía que a Yukino si Taiukino realmente le agradara a Itsuka Shidou, pero no sabía qué sucedió específicamente. Después de todo, Yukino si Taiukino no parecía ser alguien que se preocupara por los compañeros de clase extraños. Entonces Shizuka Iratsuka quería saber cómo reaccionaría Yukino si Taiukino después de escuchar lo que dijo Itsuka Shidou. Itsuka Shidou se encogió de hombros y dijo casualmente. Originalmente no quería que Yukino si Taiukino tuviera ningún pensamiento sobre él. Ya que Iratsuka Shizu está dispuesta a ayudar a esta pandilla, eso es genial. ¿Puedo ir ahora? Preguntó Itsuka Shidou con mucha impaciencia. Si continuaba hablando, tal vez no podría evitar querer quemar el auto deportivo de la otra parte. Iratsuka Shizuka asintió levemente, lo cual fue una lástima que al final no preguntó nada. Pero lo que es seguro es que el estudiante Itsuka Shidou puede no ser tan simple como parece en la superficie. En ese momento, Iratsuka Shizuka de repente tuvo una idea audaz, que era presentar a Sakurajimamai al departamento de servicio, creo que Sakurajimamai también quiere saber si la persona que la ayudó es Itsuka Shidou, y Yukino si Taiukino está muy interesada en este chico por alguna razón desconocida, así que, al juntar a estas dos personas, tal vez lo hagan. Hay una gran química. Además, estas dos chicas no tienen muchos amigos, por lo que sería bueno que se conocieran, junto a él, Itsuka Shidou no sabía que estaba pensando tanto. Después de obtener la aprobación de Iratsuka Shizuka, dejó el auto deportivo de Iratsuka Shizuka, caminó afuera y luego entró al campus de la escuela secundaria Soru. No quería que estos estudiantes pensaran que tenía algo que ver con Shizuka Iratsuka, él era simplemente un estudiante normal de secundaria que trabajaba duro para progresar. En el camino, Itsuka Shidou vio a Sakurajimamai, con quien acababa de hablar, pero ya no llevaba un disfraz de conejita, sino un uniforme escolar normal, sin la sensualidad de ayer, añadiendo una sensación de pureza. Vi a Sakurajimamai parada afuera de la puerta, mirando cuidadosamente a cada estudiante que entraba a la escuela, especialmente a los estudiantes varones. Itsuka Shidou sabía que la otra parte quería encontrarlo. Itsuka Shidou quería ignorarlo, pero luego lo pensó, Sakurajimamai llevaba un uniforme escolar normal en ese momento, lo que significa que puede estar en un estado en el que otros pueden verla, observó en secreto durante un rato y, efectivamente, descubrió que muchos niños la miraban en secreto cuando entraban a la escuela, algunos con ojos anhelantes y otros con ojos curiosos. Aunque nadie estaba hablando con Sakurajimamai, todos podían verla. Si no hubiera tenido cuidado en este momento y hubiera ignorado a la otra persona y se hubiera acercado, me temo que no se lo habría provocado a sí mismo. Por lo tanto, cuando Wu Shidou pasó junto a Sakurajimamai, la miró sin dejar rastro y luego se alejó. Itsuka Shidou se rió entre dientes en secreto, al ver que Sakurajimamai no le prestaba atención, supo que lo había logrado, así que aceleró el paso y regresó al salón de clases donde se encontraba y 24, voto de belleza. Después de recostarse en su asiento, Itsuka Shidou no tenía nada especial que hacer, solo miró hacia donde estaba sentado el ángel inútil, pero no vio su figura. Itsuka Shidou sabía que este chico podría haber faltado a clases otra vez. Faltar a clases el segundo día de clases fue bastante impresionante. Itsuka Shidou suspiró levemente. Originalmente, quería hablar con Gabriel. Si la otra parte quisiera ayudar a estudiar su poder espiritual, podría lograr un gran avance, pero me temo que hoy no hay ninguna posibilidad. Sonó el timbre y entró la maestra Shishiran. Comenzó otro día aburrido de clase. En ese momento, Ani Bilun, que estaba sentado a su lado, suspiró de repente, escribió algo en una hoja de papel y luego mostró una expresión de enojo en su rostro. Después de un rato, Ani Bilun también le dio una palmada en el hombro a Ue Shidou y le pasó la nota, pasando una nota. Itsuka Shidou estaba atónito, no recordaba que su relación con la otra parte era tan buena como para pasarse notas en clase. Pero aún así abrió la nota con un poco de curiosidad. Después de todo, Ue Shidou también quería saber qué quería decirle a Ani Bilun y por qué mostraba una expresión tan enojada. Podría ser que la otra parte vio el plan de ayer. O la otra parte se enteró ayer de que conoció a Kasumigao Kashijou. Sin embargo, lo que sorprendió a Itsuka Shidou fue que esto no parecía ser una nota que le dio Ani Bilun, sino una especie de votación secreta que todos los chicos de la clase se pasaron entre sí, pero resultó que estaba en la habitación de Ani Bilun. Manos. Los votos que emitieron se basaron en los rankings de popularidad de las chicas de la clase. Los chicos votaron una persona a la vez para seleccionar a la chica hermosa más popular de la clase. Vi esto escrito en la nota. La primera sesión, el ranking de votación de popularidad de las chicas de segundo año de clase B. Luego hay algunos nombres de compañeras de clase, y junto a sus nombres está la palabra C. No pienses mal, esos son los votos de los chicos. Efectivamente, los adolescentes están particularmente interesados en las niñas, pero Itsuka Shido, que ya tiene un grupo de elfos, no tiene idea de tal votación. Aunque hay muchas chicas hermosas en la clase, no son tan buenas como los elfos de su familia. En este caso, Itsuka Shido, naturalmente, no tiene interés en esas hermosas chicas a los ojos de los niños. Por supuesto, para mostrar su normalidad, todavía fingía pensar seriamente, miró la nota, estaba muy angustiado, no sabía, que debería almorzar. Itsuka Shido de repente recordó que Itsuka Kotori lo ayudó a preparar una lonchera ayer, pero Oshimiya Rokugo pasó toda la noche acerrado a él, sin prepararle el desayuno ni una lonchera, en otras palabras, no comió nada durante la pausa del almuerzo. Este es un gran problema. Después de pensar un rato, Itsuka Shido decidió ir a la cafetería de la escuela a comprar ramen tonkotsu y comérselo en la azotea, está bien. Admitió que esto era solo una pregunta trivial, pero en su opinión, era mucho más interesante que la llamada votación de la chica hermosa. Después de decidir qué almorzar, Itsuka Shido volvió a mirar la nota en su mano y vio que había muchos nombres familiares en la nota. Por ejemplo, Miura Yuko del grupo actual, Nakano Nino de las Quintillizas y Mitoma, que cambia de tamaño en todas partes, estas tres personas tienen el mayor número de votos por el momento. Después de todo, todas se ven hermosas y saben cómo vestirse, por lo que, naturalmente, son más atractivas para los niños. A continuación, Yuigama Ayui, Furuashi Fuminó, Ogata Rizu y otros también recibieron varios votos. Todas son chicas raras y hermosas, y todas tienen sus propias personalidades únicas, por lo que es natural que les gusten a los chicos. Las otras chicas solo tuvieron uno o dos votos dispersos, algunas chicas Itsuka Shido ni siquiera las reconoció y ni siquiera pudo nombrarlas. Al pie de la nota también aparece esta frase. La hermosa chica bidimensional es la mejor. Está bien. Wue Shidao puede estar seguro de que esto fue lo que Anilun también escribió hace un momento. No es de extrañar que tuviera esa expresión. Resultó ser porque después de tomar la nota, se dio cuenta de que era el tema de chicas tridimensionales que más odiaba. Estas personas le pasaron la nota a Anilunye y no sabían lo que estaban pensando no saben que a este tipo solo le gusta la segunda dimensión. Itsuka Shido suspiró. Dado que fue una votación secreta, incluso si no votó, nadie debería saber que no votó, pero lo pensó y decidió emitir su voto sagrado, escribiendo en la nota el nombre del inútil ángel Gabriel. Creo que Gabriel era un personaje muy lindo en su vida anterior, pero aquí no obtuvo ni un solo voto, lo cual es realmente lamentable. Aunque sabía que esto se debía a que Gabriel no se vestía en absoluto, siempre parecía perezoso, rara vez se comunicaba con los demás y a menudo faltaba a clases, Shido y Itsuka todavía sentía que no debía obtener un voto. Entonces Itsuka Shido decidió apoyar su voto de una manera amistosa, lo cual fue mucho mejor, de todos modos nadie sabía que era su voto. Inmediatamente, Itsuka Shido le pasó la nota al gran maestro que estaba al fondo, al ver sus ojos repentinamente abiertos, casi no pudo evitar reír. En cuanto a por quién votará la otra parte, no le importa mucho. Si es Yuigama Ayui, entonces finalmente sabrá el final de Armono, pero con el carácter del maestro, podría votar por Totsuka Ayaka. Finalmente llegó la hora del almuerzo. Itsuka Shido descubrió que sus preocupaciones eran completamente innecesarias. No tenía que pensar en qué comer para el almuerzo. De repente apareció un hermoso vento en su mochila, y todavía estaba caliente. Itsuka Shido sabía que Rokuro o Shinomi ya había usado su habilidad para sellar al maestro y envió la lonchera a su mochila en casa, lo que hizo que Itsuka Shido suspirara una vez más de que esta habilidad era realmente conveniente y fácil de usar. De hecho, Wue Shidao también puede usar las habilidades de los elfos y ángeles, pero no quiere depender de estas cosas, por lo que, a menos que sea necesario, generalmente vive como un ser humano común y corriente. Tomando la lonchera preparada para él por Oshimiya Rokuro, Itsuka Shido fue una vez más a la azotea de la escuela para disfrutar del almuerzo solo, le gustaba esta sensación de tranquilidad. Sin embargo, cuando Wue Shidao llegó a la azotea, vio una figura familiar. No pude evitar asustarme y quise darme la vuelta y salir corriendo. Sin embargo, esa persona obviamente lo había descubierto, ella se rió levemente y luego dijo burlonamente. Oye tilde ¿no es este el ginofóbico Shido-kun? Itsuka Shido sonrió amargamente y no tuvo más remedio que darse la vuelta y ver de pie en el centro de la azotea, nada menos que a Kasumigao Shia, a quien acababa de conocer ayer en el río inmortal Bunko, PD. Segunda actualización, gracias por todos los comentarios sobre las flores con boletos mensuales, continúen apoyándonos. 25. Charla en la azotea. Lo siento. Hermana mayor, no estoy acostumbrada a comer con chicas, así que, dijo Itsuka Shido impotente. No quería hablar con la otra parte, por lo que tuvo que continuar explicando por miedo a las mujeres. ¿Sí? Kasumigao Kashiou se rió levemente, luego sacó su teléfono móvil del bolsillo, abrió una foto y se la mostró a Itsuka Shido. El hombre y la mujer en la foto no eran otros que Itsuka Shido e Itsuka Kotori. Parecía que la foto fue tomada cuando los dos se estaban divirtiendo afuera de la puerta de Fusugao Bunko ayer. La expresión de Itsuka Shido cambió repentinamente. En ese momento, naturalmente entendió que la otra parte estaba cerca en ese momento y vio su cita con Itsuka Kotori, inesperadamente, Kasumigao Kashiou, quien salió primero de la biblioteca, no fue muy lejos y vio esta escena. Entonces sus mentiras son contraproducentes, ¿verdad? Por supuesto, Wue Shidao, que había experimentado muchas cosas, se calmó rápidamente. Es posible que la mentira aún no haya sido expuesta. Para dar un paso atrás, incluso si está expuesto, ¿y qué? El peor de los casos es que simplemente no me gustas, así que pienso en cualquier motivo para engañarte. ¿Vas a morderme? Sin embargo, todavía hay lugar para una explicación y no hay necesidad de hablar en términos tan extremos. Si Kasumigao Kashiou rechaza a Kasumigao Kashiou con tanta fuerza, definitivamente atraerá la atención de los demás. Itsuka Shido cerró suavemente la puerta de la azotea para evitar que otros escucharan su conversación, y luego le explicó a Kasumigao Kashiou con voz profunda. En realidad, esta es la cuestión, esta es mi hermana. ¿Hermana? ¿Crees que creeré tus mentiras? Kasumigao Kashiou se burló, no creía que los hermanos y hermanas pudieran ser tan cercanos, y la mirada en sus ojos mostraba claramente no sólo el afecto familiar, sino también un amor infinito. Es verdad. Como somos hermano y hermana, puedo hablar con ella de forma natural y tener contacto con ella, y Itsuka Shidoou respondió con calma, después de todo, esto no era mentira. ¿Es así como deberían comportarse los hermanos? Kasumigao Kashiou todavía no creía lo que dijo la otra parte, y al mismo tiempo amplió la foto en su teléfono, vio al hermano y la hermana Wu en la foto tomados de la mano y con los dedos entrelazados. En términos generales, es normal que los hermanos se tomen de la mano, pero entrelazar los dedos es un poco extraño, sin mencionar que los dos tienen muchas acciones íntimas además de tomarse de la mano. Ahora que han pasado cosas, no me queda más remedio que decir la verdad, Itsuka Shidaou suspiró, dado que la otra parte avanzaba paso a paso, si no decía la verdad, la otra parte definitivamente no se rendiría. ¿Finalmente estás dispuesto a decirlo? Kasumigao Kashiou mostró una sonrisa victoriosa. Finalmente supo lo que este chico estaba pensando. Efectivamente, ella era la mejor. De hecho. Itsuka Shidaou asintió, luego dudó un momento y finalmente reunió el coraje para contar su verdadera identidad con cuidado. Soy una chica controladora. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kasumigao Kashiou inclinó la cabeza, con signos de interrogación en su rostro. Soy una persona súper obsesionada con las chicas. Aparte de mi hermana menor, no quiero tener contacto con otras chicas. Es precisamente por esta idea que tengo ginofobia. Itsuka Shidaou hizo en voz alta una declaración absoluta de control de hermana. Y, Kasumigao Kashiou obviamente estaba sorprendido por la otra parte y no supo cómo reaccionar por un momento. Me gusta tocar la cabeza de mi hermana, tomarle la mano, ir de compras, ver películas y cenar con ella, como si fuera una cita ayer. Mi hermana es Dios, el Dios más hermoso del mundo. La piruleta en su boca es me creencia inmutable en esta vida. Itsuka Shidaou volvió a gritar muchas declaraciones de control de chicas, ya que él las hizo todas, seamos más minuciosos. Tras un momento de silencio, Kasumigao Kashiou sacó su teléfono móvil y dijo como si estuviera a punto de llamar al 110. Voy a llamar a la policía. Kasumigao Kashiou finalmente se dio cuenta de que la persona que estaba frente a ella era un pervertido empedernido. ¿Es un problema demasiado grande? Itsuka Shidaou no pudo evitar preguntarse esto. Es cierto que lo que acaba de decir fue un poco pervertido, pero en realidad eran sus verdaderos pensamientos en su corazón. Amaba a Itsuka Kotori. Pero pronto se calmó porque la otra parte llamó a la policía solo por lo que dijo. E incluso si llaman a la policía, Itsuka Kotori definitivamente hablará por él. Además, no tienen forma de encontrar a Itsuka Kotori ahora. Después de todo, Itsuka Kotori no volverá a este mundo durante este periodo. En este caso, ¿a qué más le teme Wueshidao? Él se burló, luego pareció impasible y no dijo nada. Esto dejó a Kasumigao Kashiou preguntándose qué hacer. Después de todo, solo quería asustar a la otra parte, pero no esperaba que la otra parte no pudiera meterse en el aceite y la sal, y parecía un cerdo muerto que no tenía miedo de hervir agua. De esta manera, ella realmente no tiene nada que ver con la otra parte y Kasumigao Kashiou creyó en las palabras de Wueshido, y la chica pelirroja de la foto debería ser su hermana. Después de todo, si esto no es cierto, no hay necesidad de que Itsuka Shidou diga esto. Solo puede decir que es un amor o una novia de la infancia, y no hay necesidad de llevar el nombre de hermana control. Kasumigao Kashiou pensó mucho, a Wueshidao no le importaba, sentía un poco de hambre, así que le dijo a Kasumigao Kashiou. Si nada sale mal, voy a disfrutar del almuerzo de amor de mi hermana, dicho esto, Itsuka Shidou llegó a una esquina de la azotea, aunque en la azotea estaba Kasumigao Kashiou a quien realmente no quería ver, el ambiente era mejor que la cafetería o el salón de clases, y había menos gente. Además, después de escuchar la declaración de control de su hermana, es imposible que Kasumigao Kashiou tenga otros sentimientos por él. Esto también hizo que Itsuka Shidou se sintiera particularmente tranquilo, de hecho, después de escuchar la declaración completamente pervertida de Shidou Itsuka sobre una chica controladora, Kasumigao Kashiou incluso quiso abandonar la azotea directamente y trazar una línea clara con él. Pero el orgullo que le quedaba le decía que no podía hacer esto y que perdería si lo así que insistió en quedarse. En ese momento, Itsuka Shidou abrió el vento y resultó ser un vento de amor, con corazones rosados por todas partes, e incluso escribió te amo tilde. Wue Shidou sonrió cálidamente y dijo en secreto. Lior, yo también te amo. Efectivamente, a Oshimiya Rokuro le gustan este tipo de cosas dulces y usa vento para expresar su amor. Itsuka Shidou ya lo ha adivinado. No es de extrañar, pero todavía le gusta mucho. Las habilidades culinarias de Rokuna o Shinomiya son muy buenas y sus habilidades culinarias son deliciosas y deliciosas. Además, su nivel actual ha mejorado mucho en comparación con cuando Itsuka Shidou la conoció por primera vez. Itsuka Shidou sabía que Oshimiya Rokuro trabajó tan duro para aprender a cocinar gracias a él, lo que también conmovió a Itsuka Shidou. Lo vi sonreír suavemente y luego comí el almuerzo deliciosamente. 26, Nakano Nino. Sentado a un lado, Kasumigao Kashiou naturalmente vio el vento en la mano de Itsuka Shidou, así como los patrones y palabras en él, y no pudo evitar sorprenderse después de verlo claramente. Kasumigao Kashiou no sabía que esto fue preparado por Oshimiya Rokuro para Itsuka Shidou. No pensó que él era tan popular entre las chicas como para que otras chicas le prepararan un almuerzo tan amoroso. Y hace un momento Itsuka Shidou dijo que su hermana se lo preparó y que estaba dispuesta a creerlo. Después de todo, los dos hermanos y hermanas eran tan cercanos ayer, la hermana menor preparó un almuerzo de amor para su hermano, e incluso confesó públicamente su amor en el almuerzo. Itsuka Shidou lo aceptó todo con calma. Esto es terrible. Dos hermanos y una hermana, uno hermano controlador y el otro hermana controlador, no es de extrañar que tuvieran una cita con los dedos entrelazados. Shidou Kasumigao Kashiou ya estaba pensando en reservar una cama en un departamento de ortopedia alemán para el dos de ellos, después de enterarse de la verdad, Kasumigao Kashiou mostró una expresión de impotencia. Esta era la primera vez que se encontraba con algo tan terrible. Aunque muchos de los trabajos de Agung tratan temas relacionados con los hermanos, y algunos de ellos le gustan bastante, pero todas son historias de ficción, y esta es la realidad. Kasumigao Kashiou no podía aceptar que el verdadero hermano y hermana se amaran de esta manera. Era demasiado extraño, ni razonable ni legal. Incluso si no se casaran abiertamente, todavía estarían sujetos a la moralidad del mundo. Kasumigao Kashiou miró profundamente a Itsuka Shido, aunque no estaba muy familiarizado con él, solo era un estudiante de último año y un estudiante de tercer año en la escuela, dos autores de la misma biblioteca, y la charla en la biblioteca de ayer no fue muy agradable. Pero sintió que, como persona mayor en la vida, tenía que hacer que la otra persona recuperara la sobriedad y no dejar que el hermano y la hermana se arrepintieran por el resto de sus vidas solo por un impulso momentáneo. Después de un rato, Kasumigao Kashiou asintió en secreto y decidió que debía hacer algo para detener al hermano y a la hermana, no fuera a ser que siguieran cometiendo los mismos errores una y otra vez, Itsuka Shido no sabía lo que la otra parte estaba pensando, si lo supiera, definitivamente agregaría que son solo hermanos y hermanas en un sentido legal, por lo que deberían poder resolver todo, pero lamentablemente él no lo sabía, así que no lo aclaró, así que el malentendido continúa. Después de almorzar, Itsuka Shido miró el reloj de su teléfono y se enteró de que todavía faltaba un poco de tiempo para que terminara la pausa del almuerzo y que no comenzaría la clase de la tarde de inmediato. Es solo que Itsuka Shido ya no quiere quedarse en la azotea con Kasumigao Kashiou, incluso si la otra parte no ha dicho nada durante este tiempo, entonces Itsuka Shido empacó su lonchera y le dijo a la otra parte. Mayor, tengo que volver al salón de clases. Kasumigao Kashiou asintió levemente y no respondió. Todavía estaba pensando en qué debía hacer y cómo detener a este par de hermanos y hermanas malvados. A Itsuka Shido no le importaba. De todos modos, solo le dijo cortésmente a la otra parte. Si Kasumigao Kashiou no quería hablar con él, sería algo bueno para él. Itsuka Shido sonrió levemente, saludó a Kasumigao Kashiou y luego abandonó la azotea y regresó al salón de clases donde estaba. Itsuka Shido no tenía intención de quedarse en ningún otro lugar, hizo lo mejor que pudo para evitar deambular afuera por temor a encontrarse con algún encuentro inesperado, el salón de clases era el lugar donde podía descansar más pacíficamente. Por ejemplo, Itsuka Shido tendría especial cuidado al girar en las esquinas del pasillo, después de todo, hay muchas obras de anime donde ocurren accidentes en esos lugares y luego se desarrollan las historias de amor de los protagonistas masculinos y femeninos. Itsuka Shido hizo todo lo posible para evitar cualquier posibilidad de conocer chicas, por lo que rápidamente regresó a su salón de clases. El aula de clase B de segundo grado de hoy no está tan tranquila como ayer, todos los estudiantes conversan en voz alta y algunos juegan, pero aparte de eso, no parece haber nada especial. Lo que preocupó un poco a Itsuka Shido fue que Anilun también se escapó a algún lugar. Con su personaje, no corría afuera cuando no pasaba nada, por lo que Wu Shido supuso que Anilun también probablemente estaba buscando a las heroínas en el passenger heroine original. Pero debido a que Kazumi Dao Kashi Yu todavía estaba en la azotea en este momento, probablemente fue a buscar a Iri Riri. Pensando en este famoso perdedor que jugaba por segunda vez y los chistes ridículos, fue tan lamentable que sus sentimientos fueron consumidos por el cabrón, y terminó llorando solo en un rincón. Itsuka Shido estaba pensando, debería ayudar en secreto a Kazumi Dao Kashi Yu como lo hizo. Pero antes de que pudiera pensar en ello con claridad, de repente, una palma blanca golpeó la mesa de Itsuka Shido, los dedos incluso estaban pintados con esmate de uñas rosa, que se veía muy hermoso. Sin embargo, si Itsuka Shido recuerda correctamente, usar esmate de uñas parece ir en contra de las reglas de la escuela. Al mismo tiempo, la dueña de la hermosa mano gritó, hola. Itsuka Shido miró hacia arriba y vio a Nakano Mino, la hermana de Nakano Satsuki a quien acababa de conocer esta mañana. A juzgar por el vestido de la otra parte y la hermosa cinta de mariposa negra en su cabeza, debió haber reconocido a la persona equivocada. Sin embargo, Itsuka Shido no entendió del todo. ¿Qué estaba pasando cuando la otra parte vino a buscarlo con una mirada? ¿De disgusto? Al ver la mirada enojada del otro lado, incluso sintió que el otro lado estaba aquí para buscar venganza. Es solo que no recuerda haber ofendido a la otra parte de ninguna manera, y ni siquiera le dijo una palabra a la otra parte, incapaz de entenderlo, Itsuka Shido solo pudo mirar a la otra parte con curiosidad y luego preguntó en voz baja. Nakano Kun, ¿tienes algún problema conmigo? ¿Qué le hiciste a Mai? Nakano Mino apretó los dientes y preguntó en voz alta. A juzgar por su expresión, parecía que Itsuka Shido le había hecho algo malo a Nakano Satsuki. Y su voz también llamó la atención de los compañeros, no hay duda de que Nakano Nina es una niña hermosa, y todos saben que la familia de Nakano tiene quintillizas, así que, naturalmente, su hermana quintilliza también es una niña hermosa. Entonces, después de escuchar este incidente, los chicos de la clase comenzaron a aguzar el oído nuevamente, queriendo saber qué pasó e incluso aprender una lección. A Itsuka Shido no le gustaba este tipo de sensación de llamar la atención, y él y Nakano Satsuki solo se miraron y no hicieron nada más, por lo que el interrogatorio de Nakano Nino lo hizo sentir muy inocente. Pero después de todo, Itsuka Shido no era una persona que se enojaba fácilmente con las chicas. Decidió descubrir cuál era el malentendido primero, así que decidió usar la táctica de fingir ser estúpido nuevamente. Se rascó el cabello y preguntó fingiendo estar confundido camino. Mai, ¿quién es? 27 respuesta correcta. Mai es mi hermana. ¿No la conociste esta mañana? Nakano Nino frunció el ceño y miró fijamente a Itsuka Shido. Justo ahora, durante la pausa del almuerzo, Nakano Satsuki le preguntó por Itsuka Shido, con la expresión de una chica enamorada. En ese momento, Nakano Nino se sintió muy peligroso, pensando que Itsuka Shido quería secuestrar a su hermana, por lo que vino a molestar a Itsuka Shido. Pero ahora parece que parece haber algún malentendido, de lo contrario Itsuka Shido no diría que no conoce a Nakano Satsuki, pero aún así, Nakano Nino todavía quiere saber qué pasó esta mañana. Itsuka Shido hizo una declaración de reminiscencia. Naturalmente recordaba lo que pasó cuando conoció a Nakano Satsuki, pero necesitaba pensar en cómo expresar que no conocía a la otra parte. Después de un rato, Itsuka Shido asintió y luego respondió al darse cuenta de repente. Esta mañana conocía una chica que se parece a ti, Nakano-san, pero sólo sé que es tu hermana. No sé si se llama Mai y nunca he hablado con ella. Entonces, ¿cómo pudo ella? Nakano Nino apretó los dientes y no dijo más, ya no podía entender lo que pasó. Durante la pausa del almuerzo, las cinco hermanas almorzaron juntas como siempre, de repente, su hermana Satsuki Nakano preguntó. ¿Hay algún chico en tu clase con cabello azul corto, ojos dorados y rostro amable? Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.